Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Catar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como MatíasSandoval9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Hoy tenemos un invitado muy especial. Que ya empezamos este capítulo con un invitado especial que fue Valentín Torreserverle. Que lo pueden ver en mi canal de YouTube. Donde hablamos un poco del Mundial de Catar 2022. Y hoy vamos a tener a Diex Costa que... Bueno, dejamos mejor que se introduzca a él más adelante. Pero vamos a hablar del Mundial de Catar 2022. El último Mundial que nos queda. De los que por lo menos están en este año, ¿no? Y de los que queríamos hacer. Y todo lo que se viene de cara al Mundial. Sí, después si te quedás sin argumentos podés hacer Estados Unidos 2026 y sigue, 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 seguir robando, digamos. Bueno, sí. Sí, no, pero tenemos argumentos. Vamos por la semana 21 recién. Nos quedan 12 semanas. Y ya tenemos planificado casi todo, ¿no? De los capítulos que vienen también. Sí, así es. No vamos a tratar de no anticipar nada. Vamos a ir contando mientras se aproximan los días. Pero sí, sí tenemos planificación. Capítulos que me van a gustar mucho hacer personalmente a mí. Porque, bueno, es algo más suelto. Contar cosas más específicas que las dijimos así al pasar en los capítulos anteriores. Y, bueno, ir disfrutando los más los capítulos, ¿no? Sí, esperamos también tener más invitados. Sí, sí, totalmente. Aunque, bueno, no faltaron, ¿no? No, no, no. Una riqueza bastante importante en cuanto a los invitados últimamente. Sin ir más lejos estuviste con Valentín, que es una de las figuras del mundo de redes sociales últimamente. Estuvimos, charlamos con el campeón del mundo. O sea, eso ya compara todos los vivos que vamos a hacer desde acá. Para que termine este desafío, estuvimos con bastantes periodistas de renombre. Tanto de aquí como de otros países. Así que, la verdad, nada para reprocharse, ¿no? No, no, no. Y hoy, bueno, entrando un poco en lo que va a ser. Diego Costa es también creador de contenido. Y se fue a Qatar ahora hace poquito. Acaba de volver. Así que nos va a contar más o menos ya cómo se va viviendo la previa. Y él estará también en el Mundial. Visitó algunos estadios. Lo pueden seguir en sus redes sociales para ver los videos que hizo. También tiene un canal de YouTube sobre cómo son los de estadios y demás. Y, bueno, vamos a dejar que nos cuente un poco. Un Mundial que fue elegido, tenemos que volver a 2010. Allá con Blatter, ¿no? Decíamos Blatter y un poquito de corrupción, quizás. Fue elegido en 2010 Rusia como Qatar. Qatar competía directamente contra Australia. Yo me acuerdo de ese momento. Yo pensaba que se iban a quedar con Australia por esto de querer buscar un continente nuevo para hacerlo. También se volvió a candidatar Japón esta vez solo, no con Corea como aquella vez. Y Estados Unidos en primer término, después Estados Unidos se termina bajando para candidatearse, claro, en 2026 con México y Canadá, como será. Pero en ese congreso en Zurich en 2010 se termina haciendo un filtro en realidad y confirmando a Rusia. Y más adelante se confirmaría Qatar. No sé si te acordabas por esa época quien tiene un sponsor, Qatar Arways. El equipo quizás más vistoso en esa época. Claro, en esa época era el Barcelona y el Guardiola, ¿no? La temporada 2010-2011. 2011-2012, perdón. En la que debutaba con este patrocinador. Fue la última temporada de Guardiola en el club. Aquella camiseta con raya delgada vertical. Sí, sí. Y como bien comenta Emiliano ahí, también Boca Juniors lo tendría después. Se dice que fue una estrategia de Qatar para conseguir votos no solo en España, sino también en Latinoamérica. De cara a este mundial, todos los contratos que arregló. No sé si te acordás que Barcelona era un equipo que no tenía sponsor. Hasta UNICEF. Sí. Y bueno, lo que fue la llegada de una empresa, digamos, porque UNICEF se puede tratar como quizás una organización sin fina de lucro. Lo que fue el revuelo de Qatar y bueno, ahí empezaron ya las polémicas. ¿Qué derivaría, como decíamos, en el Mundial pasado ya con la salida de Blatter? Y con Infantino que muchos pensaban que iba a dar marcha atrás con el Mundial de Qatar. Infantino se termina quedando en este Mundial. Ahí está Diego. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, me alegro. Bien, bien. ¿Cómo andamos? Hicimos una pequeña introducción sobre quién sos y tu viaje, pero bueno, si querés introduciste un poco para la gente que no está viendo, que te conozca. Bueno, sí, bueno, gracias. Mi nombre es Diego Costa, como seguramente ya me han presentado y bueno, soy periodista deportivo y bueno, productor también de medios audiovisuales y bueno, siempre muy relacionado con el fútbol, más por la pasión y por lo que a uno le gusta, que por lo laboral. Venía trabajando en deportes alternativos, estuve bastante en hockey y ciclismo, bastante en nieve y bueno, para poder ahí hacer una incursión más en el fútbol y también en los viajes, porque este Mundial no solo habla de fútbol, tiene mucho de contenido de investigación, de contenido periodístico muy interesante. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de hacer esta producción propia, viajar a Qatar para algunos medios empezaron a... porque bueno, como saben, es un destino difícil de llegar, muy caro. Entonces, hicimos como una especie de coproducción en la cual nosotros hacíamos contenido para diferentes canales, que le salía más barato compartir por ahí la persona y el equipo que hacer un equipo propio, ¿no? Digamos, en Qatar. Así que ahí empezamos a hacer contenido y la pasamos bien. Estuvimos un mes y pico en Doha y bueno, ahí toda la información que trajimos y todos los videos que estamos sacando y estuvimos editando, pero sobre todo la información y despejar dudas que hay y muchas con respecto a la próxima Copa del Mundo. Bien ahí, bien ahí, sí. Bueno, primero invitamos a la gente que te siga, ahí está tu Instagram aquí abajo y te pueden seguir también en YouTube que está subiendo los videos. Y bueno, para empezar un poco, preguntarte si vas a volver al Mundial antes de entrar a lo que es Qatar. Sí, a ver, ahora como ya sabrán y bueno, para quienes están escuchando y no están enterados de este detalle, para ir a la Copa del Mundo uno tiene que tener entradas, que es una de las diferencias de otras mundiales y de cualquier evento, ¿eh? No ha pasado ningún evento deportivo en el cual restrinjan la entrada a un país para las personas que quieran asistir, tengas o no tengas tickets. Bueno, en este Mundial va a suceder, así que la idea es volver y para eso ya tenemos la entrada para algunos partidos y también, bueno, solicitando pases de prensa que hacen que para el resto del equipo, que no le interesa por ahí ir a ver un partido, lo van a elaborar, puedan también entrar al país porque va a ser condición excluyente a la hora de entrar en migraciones, tener la famosa Haya Card, que es la que te habilita a ingresar al país. Y esta tarjeta tiene hospedaje y tickets o pase de prensa o carta de autorización especial para entrar al país. Así que sí, volvemos aproximadamente el 10 de diciembre, perdón, vamos a estar llegando una semanita antes del kick-off y bueno, quedarnos hasta que termine el torneo, obviamente que con la ilusión y la esperanza de que Argentina nos acompañe hasta el final. Es lo que esperamos todos. ¿Qué otros requisitos además de la Haya Card piden o dentro de la Haya Card? Me imagino que COVID también. Sí, a ver, con respecto a las vacunas sobre todo, hay como que tener una vacuna nueva, así que quienes están viendo y van a querer viajar, la idea es vacunarse cerquita de la fecha del viaje, porque la vacuna si es mayor a 4 o 6 meses, ya para ellos es un poco vieja, como que te deja fuera de cobertura, digamos, y una vacuna que tampoco sea nueva. Si te vacunaste, van a decir, bueno, me voy clean, me vacuno hoy, mañana viajo, no te sirve, porque tiene que ser 15 días mínimo, es lo que dice la OMS, que tarda en entrar en el sistema inmunológico o lo que es los anticuerpos. Entonces, a ver, para una vacuna nueva es de 15 días hasta más o menos 4 o 6 meses. Así que en Moderna, Pfizer, AstraZeneca están aceptadas y son las que están dando acá en Argentina. Así que con una de esas y una anterior, o sea, mínimo dos tenés que tener, ya se considera sistema completo de vacunación. Después, bueno, ahora no están pidiendo la noticia de último momento de ayer, es que van a dejar de pedir el día de cuarentena de los países que estaban en lista roja. O sea, Qatar saca la lista roja. Y eso es algo que nos venían diciendo, perdón que voy hilando así los temas, nos venían diciendo que las reglas iban a empezar a cambiar, porque alguna cosa que nos encontramos eran muchas reglas, muchas trabas. Entonces nos decían, tranquilos que van a empezar a cambiar. Lo que fue cambiando también el ingreso desde Arabia Saudita, que es la única frontera terrestre. Ahora Arabia Saudita te va a dar, te va a recibir con la Jaya Kar, te vas a poder hospedar en Arabia y cruzar la frontera. Como que se están empezando a flexibilizar algunas cosas que a priori parecían que no y que eran una limitante para la gente. Ahora de a poco van empezando a mejorar y hacer más fácil la visita, ¿no? Para la Copa. Está bueno. El tema justo acá preguntan, ¿cómo es el tema del ingreso por Arabia Saudita? Si sería por Dubai o por dónde. No sé si tenés el dato. Mirá, la única frontera que tiene Qatar es península de Arabia. O sea, vos viste al sur, tenés los Emiratos Árabes, pero bueno, Arabia tiene un pedacito que sale. O sea, lo rodea a Qatar. Incluso un dato de color. Hace unos años cuando estuvieron peleados, incluso por el Mundial, el Emir Saudí, que estaba caliente con Qatar, pensó en hacer un canal. O sea, vos imaginate las locuras que manejan y los extravagantes que son. Es como Trump hizo el muro, ¿viste? Bueno, ellos dijeron, hagamos un canal y que el agua entre y lo hacemos isla. Entonces, como que quisieron separar a Qatar del continente. Una cosa que finalmente no pasó. Pero, bueno, la única frontera es Arabia. Y que ahora estaban muy peleados. Incluso el espacio aéreo cerrado. Bueno, un lío era. Ahora mejoró eso. Y se va a poder ingresar con vehículo desde los Emiratos o desde Arabia o desde Bahrein. Pegás una vuelta y entras. Lo que no se sabe, que nos decía ayer un amigo que está allá, bastante ligado a la organización, es lo que quieren ellos es que vos no entres sin hospedaje. Entonces, a ver, si yo estoy en Dubai, durmiendo en Dubai, en Abu Dhabi o en cualquier lado de los Emiratos, y entro con mi auto, si quiero, vos decís, pará, me quedo a dormir en el auto, me quedo a dormir en cualquier lado. Me hago amigo de uno que me dice, veníte a dormir a casa, en la cancha, porque lo abracé cuando Di María hizo el segundo gol. Entonces vos decís, ellos lo que van a hacer es que todavía no está confirmado, pero la idea es, para que no pase esto, es, vos entrás, dejás el auto en un playón gigante de estacionamiento que va a hacer toda la gente que entre de los países limítrofes vía terrestre, y ahí te van a poner un micro. Entonces te van a decir, ¿usted a qué partido va? Yo voy a Argentina a la Bésaudita, bien, micro 33, 34, va, está, listo. ¿Usted a qué partido va? Yo voy a Ecuador, Senegal. Bueno, micro 48. Entonces, para que vos vayas, y en este ingreso especial que se llama Match Day, vos entres a Qatar por tierra, y veas el partido y salgas. Entonces, que no tengas la posibilidad de, bueno, dejé el auto en la frontera, tengo que volver. O sea, esa es la idea que tienen, no está confirmado por ahora, quizás te puedas entrar con el auto, pero como decimos, vienen cambiando las cosas y se vienen flexibilizando a medida que pasan los días y se acerca el inicio y se acerca sobre todo el flujo de gente que va a empezar a llegar. Claro, claro. Diego, te pregunto, ¿qué esperás del Mundial? No tanto en cuanto a lo futbolítico, que de eso seguramente vamos a charlar en un ratito, sino, ¿cómo esperas que se dé? Teniendo en cuenta que vamos a pasar de un polo a otro totalmente opuesto, viene de realizarse un Mundial en Rusia, que es el país más grande del mundo. Y ahora el Mundial se va a un país que no tengo el dato del kilómetro cuadrado, pero que es muy chico y tendrá, ¿cuánto? Dos millones y medio de habitantes, más o menos tres, como mucho. Probablemente la gente que ingrese al país sea incluso mayor, tal vez, que la que habita hoy en día. ¿Cómo esperas que se dé eso en cuanto al fervor en las tribunas, a la gente local, cómo lo irá a recibir, la distancia tan corta entre los estadios, cómo irá a influir, cómo esperas que se dé? Sí, mirá, esto que vos me preguntás, Luciano, es interesante porque es una de las cosas que más duda nos daba en la previa cuando nosotros decidimos, como te decía al principio, hacer este viaje, ¿viste? Una de las principales dudas periodísticas era, bueno, ¿cómo va a ser Qatar para recibir el Mundial? También, al principio de la charla, nombraban Infantino, y es un dato que no me pareció menor de pasar. Infantino está viviendo en Qatar hace aproximadamente un año, y esto no es menor. O sea, el presidente de la FIFA se fue a vivir al lugar donde va a ser el Mundial porque no quiere sobresalto, porque no quiere sorpresas. Entonces, ¿viste? Dijo, bueno, a ver, ¿qué hago? Ataco los frentes. ¿Viste? Cuando vos llegás y lo ves que el jefe está preocupado, decís, bueno, si te ha preocupado el jefe, estamos en un problema. O sea, algo pasa. Bueno, entonces es un poquito así, ¿viste? El país, a ver, como que esto es como algo más profundo que solo la Copa del Mundo. Recibe a Occidente, sobre todo, pero lo recibe por necesidad. Cuando descubre el petróleo, no pudo hacer caso omiso a decir, bueno, estoy sentado sobre una montaña de Ita y hacer la mía. Entonces, el mundo fue. Estados Unidos ya está ahí. Todo el mundo está ahí. Entonces, ellos hacen un mundial. Tienen plata, quieren hacer eventos, quieren dejar a Doha como un destino turístico a futuro porque saben que el petróleo es un recurso finito. Entonces, quieren hacer esto. Bueno, para hacer esto tenés que pagar el precio de recibir a Occidente. Entonces, ahí se va a empezar a ver esto, ¿no? Se va a ver gente que va a querer ir, que no le rompa la bola, que pueda comer hamburguesa, tomar birra y festejar goles y estar en cuero. Entonces, sobre todo un mundial de fútbol, no están organizando un torneo de backgammon o de ajedrez. Entonces, digo, claro. Entonces, ahí es cuando va a empezar, se van a empezar a encontrar este tipo de cosas. Ahí es cuando va a haber chicas que quieran ponerse en bikini y meterse al mar. Que venga uno a tocarle el pito y decirle, no, vístanse. Van a ser 300 pibas que se van a querer meter. Después, 200 mexicanos, 500 ingleses y 4.000 argentinos queriendo tomarse una birra en la calle. Le digan que no. Entonces, todo eso va a hacer que este choque cultural sea quizás el más elevado en cuanto a un mundial en la historia. Bueno, ese primer mundial en Medio Oriente, primer mundial en un país islámico también. Entonces, todo esto hace que la gente misma que vive ahí no tenga ninguna certeza, que tengan dudas, que digan, che, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Se va a poder? Hay gente que lo celebra, hemos hecho amigos mexicanos, latinos que lo celebran, van a decir, bueno, bien, que vean cómo se vive en otros países y, viste, que entiendan un poco que es así y, bueno, ese costo, yo me imagino que las autoridades y quienes se llevan, sobre todo, la plata, no le van a dar mucha bola, pero quienes sean más fundamentalistas en lo religioso y en la parte de las costumbres, sí lo van a notar y yo creo que eso les molesta bastante a la gente local más ortodoxa. Como decir, viste, que vengan estos yankees acá, como le dirán, no sé, al occidente ellos, les va a molestar un poco. Y bueno, y después, sí, no tienen mucha idea de lo que es el fútbol, la verdad que, viste, su liga es muy chiquita, ayer un grupo argentino fue a un partido entre los que tengo algunos amigos y los invitan a ver los partidos, al equipo de Aldo Jai, que es el que dirige Crespo y Seba Domínguez y fueron, y en la cancha había, no sé, dos mil personas. Encima, juegan en los estadios del Mundial, que, viste, son estadios magníficos. Entonces, bueno, la verdad que el residente mucha bola a eso no le da, no hay absolutamente nada de clima mundialista, lo ponen los argentinos, las argentinas, lo ponen la gente que está ahí trabajando y que sale con una banderita y nosotros un día nos cruzamos con un equipo de ganeses que también van a, hicieron una batucada, como le metieron un poquito de color, pero después el Qatarí está muy exento a eso, la verdad, muy exento a los futbolísticos, no le dan bola a eso. A ellos les gusta la plata, diferenciarse del resto, los sectores VIP y, y bueno, están impecables y parecer más de lo que ser, digamos. Claro, bueno, hablando de eso del sector VIP, preguntarte por el alcohol, porque tenemos entendido también habiendo visto tus videos de que va a ser muy exclusivo la venta de alcohol, justo que hablabas de la fiesta, que está un poco relacionado con eso también. Sí, Mati, mirá, a ver, el consumo de alcohol va a estar habilitado solo en los fanfests y la fansong que va a ser en un lugar que se llama Alvida Park, que es un parque que está bueno, excéntrico, en la ciudad vieja porque se divide como en una zona nueva y en la zona más histórica, va a ser ahí, es un lugar muy lindo, verde, obviamente todo artificial, o sea, hecho por el humano, pan de pasto, regándolo todos los días porque no crecería nada, obviamente, que está en el medio del desierto, y ahí va a poder consumirse alcohol, va a haber food trucks, va a ser lo más occidental que hay y también en los hoteles, no en cualquier hotel también, en los hoteles más de lujo, los hoteles que tengan bar, en los que tengan discoteca, en los hoteles que tengan lounge, así donde uno pueda ir a tomar algo, en cualquier hospedaje va a estar esta posibilidad y por supuesto los residentes que no son musulmanes tienen acceso a una liquid card, se llama, una tarjeta para ir a la licorería que te habilita a comprar alcohol en estos lugares y tienes un límite también de sueldo porque lo que pasaba era un poco el mercado negro, es como decir, bueno, pará, voy yo que vivo acá y compro 10.000 latas de cerveza y se la vendo a la gente en la calle, entonces hay un límite, una cuota que te corta eso y sí, los visitantes vamos a tener que si queremos tomar algo que sea con alcohol, los supermercados no venden, los negocios no venden, así que vamos a tener que ir a los hoteles o a los fanfests ahí, pero nada que te ocurra es salir con la birra a la calle, ponete en pedo ahí, volcá ahí, quedás muerto ahí al otro día ¿entendés? como que va todo custodiado, cuidado para que también esto no suceda, tampoco viste el quilombo en la calle, esos tienen todo muy organizadito. Claro, y con las mujeres también lo mismo, tengo entendido, ¿y cómo se maneja de lo que estuvimos viendo y lo que más se habla? Mirá, acá hay varios temas que podemos mencionar como curiosidades, porque conocimos, o sea, nos hicimos amigos de un muchacho mexicano que es muy macanudo, Luis, te mando un abrazo, y bueno, él forma parte de la comunidad, bueno, él es gay y nos decía es más fácil ser gay hombre en Qatar que en otro país, porque entonces yo dije ¿pero cómo puede ser? me dice no, porque acá y vos lo ves en la calle, uno puede tener demostraciones de cariño entre hombres si son familiares, entonces viste, van de la mano muchas veces con los hijos, los padres con los hijos van de la mano y a veces no saben, viste, si el hijo a veces tiene 20 años y van de la mano con el padre, entonces en ese sentido uno se puede abrazar y darse la mano entre personas del mismo sexo porque se considera como familia, pero eso es en la cultura de ellos, entonces si vos vivís ahí medio que lo podés hacer, pero medio que también te exponés entiendo que va que dentro de todo Qatar es de los países más laxos en esto por ejemplo Arabia Saudita es mucho peor con este tema y bueno, ni hablar de otros países del Islam que también son bastante castigan mucho esto Qatar dentro de todo es bastante tranqui pero igual culturalmente le sigue chocando esto y no está bien visto lamentablemente entre comillas y con respecto a las chicas la vestimenta es relajada no es eso que no se puede ir en cortos que no podés mostrar los hombros eso musculosa va una calza se puede usar tranquilamente un shortcito también lo que sí meterte al agua en playas públicas eso sí hay playas sectorizadas los muchachos solos van a una playa las chicas van a otra que es la familiar entonces las playas públicas me refiero en los hoteles es medio como occidentalizado a ver estás en un hotel excéntrico que tiene playa propia ya estamos hablando de que tenés un alto poder adquisitivo para estar ahí hospedado ahí te vas a poder meter como si estuvieses en un all inclusive en el caribe tranquilamente o en mar del plata pero sí en el día a día es una vida normal no podés estar en cuero por ejemplo el hombre no puede estar en cuero eso sí que es algo común en un tejo y después le digo a quienes vayan que se lleven un pantalón largo obviamente que uno dice bueno lo voy a llevar igual pero tenés a mano un pantalón largo porque hay trámites por ahí si te pasa algo tenés que ir a algún lugar a hacer un trámite todo lo que son establecimientos públicos tenés que entrar con un pantalón largo yo fui en Bermuda un par de días de hacer unos trámites y no te dejan entrar es llamativo pero hacía 50 grados y le decía hermano hace 50 grados bueno cuestiones culturales una de las últimas mía antes de pasar a lo que es fútbol y los estadios que viste es ¿cuánto decís que por ejemplo en mi caso yo voy que no vamos a chocar con la cultura que viven ellos o sea me imagino del rezo que tienen todo eso se va a seguir manteniendo de 100 en el mundial ¿a qué te referís? decís ¿al contacto físico? claro claro o sea conocer bien la cultura del país Oz se va a globalizar ¿cómo lo pensás que está él? mirá yo una vez en un museo me pelgué con uno que no me dejaba sacar una foto y le dije che cuántas reglas que tienen viste como que ya me la verdad estaba cansado y me dijo bueno es así no sé qué y le dije ¿vos sabés que van a venir un millón de personas en el mundial? ¿y qué van a hacer con tantas reglas? y el tipo como medio joda medio en serio me dijo en el mundial no rules viste como diciendo no vamos a poder entonces un poco esa es la esperanza que tenemos pero yo creo que es una cuestión de respeto si vos respetas la cultura local y el local no se ve abrumado por tu por tu libertad occidental o tu forma de moverte en el occidente no va a haber problema y si lo haces en los lugares por ahí que estás autorizado como el fanfest el fanpark o dentro del estadio no sé en esos lugares en un festejo de gol obviamente no va a haber problema acá el tema es no refregarte en la cara ¿entendés? que yo me manejo así y que vos te manejas de otra manera es como tener tacto más que nada ¿entendés? un poquito de lógica sentido común ¿viste? como que yo salí bastante con una pareja amiga allá y un día en un parque estaban abrazados y vino uno de seguridad y le dijo no se pueden abrazar y eran novios y le dijo pero ¿por qué estamos en un parque no sé qué? y le dijo no, pero acá hay familias le dijo el de seguridad vos pensás cómo piensan ¿viste? entonces yo le digo ¿pero vos cómo te piensas que estás en la familia? que son generaciones espontáneas ¿viste? la gente tiene relaciones se abrazan se besan ¿viste? bueno, nada entonces como que lo piensan de ese lado pero bueno hay cosas positivas y como todo es a ver una sociedad que también hace mil que está así hay que respetarla y ellos bueno llaman a Occidente como decíamos al principio y bueno eso va a tener ese choque cultural va a ser inevitable pero creo que va va a ir todo bien siempre está el rebelde que va a querer decir me pongo en juez igual aunque no me dejen bueno, siempre va a pasar pero yo recomiendo que respetemos la cultura milenaria después opinemos si está bien o está mal pero pensá que hace 70 años en Catar no había nada era un desierto con unos beduinos y hoy están en o sea tienen un avance sociocultural elevado muy acelerado que nosotros tenemos otro tiempo 200 años por lo menos de república tratando de mejorar un poquito de todos los lados y ellos de golpes te baja todo entonces hay que respetar esa sorpresa para ellos también ¿no? Claro sí, sí totalmente hablando de esto del no rules vos decís que a ellos los puede preocupar un poco el alboroto del hincha de fútbol sobre todo por ejemplo el argentino similar pre y post partido el argentino es muy de hacer grupos de no sé 10, 15, 20 personas ponerse a saltar en el medio de una calle de una vereda alentando supongamos todo sale bien le ganamos a Arabia Saudita en el debut y van a salir 20 locos a saltar y cantar en el medio de una calle no sé cómo pensás que ellos se irán a tomar eso no, no eso yo creo que les molesta más que tomes alcohol que, o sea las cosas que ya están como chiqueados y son medio cuadrados en ese sentido ¿viste? como que vos podés estar saltando te dirán bueno muchachos no me ocupen acá en el carril que pasan los mitros pónganse ahí que acá pasan los colectivos después yo creo que no creo que eso moleste a ver si empezás a si ya están todos en pedos cabeando si empiezas a haber otro clima por ahí ya sí sea distinto pero en los festejos y eso mientras vos respetes como te decía antes está todo bien no tienen drama incluso a ver la gran población de Qatar es extranjera el 80% de la gente no es catarí ellos son muy pocos los que son cataríes claro eso se ve sobre todo en los deportistas de ellos ¿no? porque ellos la mayoría son nacionalizados en un momento por ejemplo tenían un buen equipo de handball el 99% era nacido en otro lado el equipo de fútbol que fue campeón asiático hace poco mucho nacionalizado de hecho uno de los pocos patrimonios que ellos tienen es Mutas Sabarshin que es campeón del mundo y olímpico de salto en alto que es de los pocos nacidos en el país la gran mayoría es nacido en otro lado claro bueno esto es porque pasa esto que hablábamos antes Lucho mirá el tema de me decía este amigo nuestro que vive ahí hace mucho hace 70 años como yo decía eran eran pescadores de perlas que era lo que se basaba su economía entonces en 70 años o sea hay una generación que el abuelo era buzo y buscaba perlas y el nieto por ahí trabaja en la petrolera más grande del mundo en una ciudad absolutamente moderna con 5G hasta en el desierto entonces en una misma en una misma familia ¿entendés? entonces el avance es tan abrumador o sea es como 250 300 años de avance de la sociedad occidental en 70 años en Qatar entonces ahora van a empezar a y con la plata que tienen lo van a empezar a conseguir como pasa con la MLS hace 20 años eran horribles y hoy te compiten entonces digo con respecto a esto va a empezar a haber cada vez más presupuestos va a haber más gente que empiezan a hacer ahí van a empezar a ver talentos deportistas van a empezar a hacer clínicas de todo tipo de cosas mismo están mejorando mucho en lo que es la ciencia en lo que son la ingeniería las universidades no sé lo que es el predio de la universidad o sea hay gente como que ya empieza a mirar ir a estudiar a Qatar te dan facilidades están pensando en un desarrollo acompañado por supuesto de la plata que tienen para poder darte oportunidades entonces esto va a empezar a cambiar pero hoy sí hoy no hay mucho talento local otra cosa de las que vi en tus videos que están muy avanzados en el transporte vi el aeropuerto de lujo y también vi lo que sería como el metro el subte ¿no? ¿cómo se maneja esto? creo que la máxima distancia que hay entre un estadio y otro son 25 minutos ¿cómo lo viste a eso la rapidez? y si puede aguantar tanta gente o se va a colapsar mirá el metro es espectacular es algo muy nuevo y sobre todo pensar que en 6 años hicieron 76 kilómetros de vía y 38 estaciones en 6 años o sea nosotros acá en Buenos Aires yo me acuerdo que era chico y estaban tirando la línea B y tardaron no sé creo que 10 años hacer 2 estaciones por una cuestión de infraestructura también ¿no? es como que vos estás construyendo sobre una ciudad que ya está construida acá construís virgen y después armás la urbanización arriba o sea mucho más fácil y rápido entonces en ese sentido todo nuevo ayudó y tiene wifi y se manejan robóticamente pero están vacíos no hay nadie un amigo nos decía yo te quiero ver cuando se le suban 20.000 gringos arriba si arranca o no arranca directamente y todas estas respuestas todas estas preguntas más que nada le van a agregar vagones o sea está re preparado la verdad que está muy preparado porque no es casual está construido para esto el metro se construyó entre el 2013 y el 2019 el mundial ellos lo tienen asegurado desde el 2010 a ver no es que fue casualidad dijeron che hagamos un sistema de transporte porque va a venir gente entonces está pensado a eso me refiero y bueno para mí va a funcionar viéndolo es gigante para la poca gente que hay va a funcionar obviamente que va a estar saturado pero va a funcionar y en ese sentido no va a haber drama hay solo un estadio que no puede llegar en metro que es el Albaid que es el del partido inaugural y ahí tenés que combinar con un colectivo que te lleva digamos desde la última estación vos te bajás y te lleva el colectivo hasta ahí es una línea de buses que es de la misma empresa del metro que te van llevando a lugares donde el metro no llega lo que sí hilando con esto y aprovecho este dato porque me parece que suma para quien vaya salir con tiempo porque lo que nos decía un amigo que fue uno de los partidos test que están haciendo ahora en Lusail se va a estrenar el estadio en la semana que viene con un partido test match como le llaman para probar cómo funciona todo es el último que todavía no se estrenó nos decía cuando se estrenó el Albaid llegué al segundo tiempo me dijo porque yo fui tranquilo me tomé hice todo lo que iban a hacer y los micros estaban colapsados no llegaban no venían entonces a ver el consejo que podemos dar teniendo esta información es ir temprano ir temprano tranquilo de último quedate tres horas volviendo alrededor del estadio pero si llegas tarde te querés matar pensá que vas a eso y viste entonces como ese consejo me parece importante ya que viene a colación de eso sí, sí y bueno ahora sí ya entramos a las últimas preguntas de fútbol para no quitarte más tiempo estuviste en el estadio donde el grupo de Argentina va a jugar a octavos ¿cómo lo viste? bueno me imagino que estuviste en otros estadios también pero en particular o los estadios que tuviste ¿cómo lo viste? mirá pudimos visitar cinco de las ocho sedes ahora para quienes se copen y los vean en YouTube que aprovecho y les paso el chivo ahí del canal los estamos editando los estamos subiendo estamos por cerrar el de Lusail que es donde Argentina va a jugar dos pero el que ustedes pudieron ver el que me decís es el de y para hacerte una respuesta genérica por ahí entre todos todos los estadios son nuevos y menos el Califa que está remodelado donde bueno fue la hazaña de Pekerman ahí el mundial que ganó cuando éramos chicos ustedes más chicos que yo seguramente el 95 el mundial de Qatar el famoso mundial de Qatar del 95 cuando Argentina salió campeón con Riquel me cambiás entonces equipazo que tenía bueno Marquich creo que también estaba entre otros entonces sería versión del 97 97 es es que hay dos seguidos son campeones uno en Malasia y el otro en Qatar si yo sé si Qatar 95 o Malasia 97 me parece si puede ser parece que ahora después lo chequeamos pero bueno no importa ese es el único estadio que ya estaba en Doha después el resto son muy tecnológicos unas inversiones tremendas porque los hicieron de cero y eso está bueno hacer un estadio de cero bien pensado todos tienen grandes accesos pero lo que más te llama la atención es la climatización o sea vos pensá que tiene una boca de aire acondicionado alrededor de todo el campo de juego que hacen que vos estás ahí y baja bueno en el próximo video que vamos a sacar el de Lusail estaba prendido y justo yo hablaba con Martu que es nuestra camarógrafa que estuvo en el viaje y decíamos che no hace tanto calor hoy viste y era que estaba prendido estaban probando el sistema baja la temperatura casi 20 grados que lo que es el exterior eso es llamativo la verdad que en condiciones no de aire acondicionado en una condición de reciclan aire y climatizan no es que te pegue un aire y vas a decir si me agarra a friarme si viste van a estar con estornudando Di María es como viste algo medio natural y eso es muy bueno se ve bien de todos lados sobre todo en este que me preguntaba recién Mati se ve bien en todos lados la verdad es como medio de la cancha de Vélez tiene muy buena vista muy cerca al campo de juego y después yo creo que tienen buena acústica porque la mayoría son cerrados techados entonces va a hacer una fiesta y los campos están muy bien a destacar lo que cuidan los campos no se pueden pisar no se pueden tocar yo quería hacer rodar la pelota me quedaron a pedo no, no, no no se puede está todo recuidado y eso está bueno porque ya falta bastante y están muchos se desarrollaron en exteriores se hicieron como la plantación y todo lo dejaron crecer y después los levantaron y los plantaron adentro rápido para que no se muera el pasto y ya ya están sembrados y creciendo hace tiempo dentro de los estadios pero la mayoría son imponentes el albite me pareció increíble que también ya va a salir el video en algún momento el diseño que parece una carpa de afuera en atrás y adentro mismo el diseño interior es como todo con texturas el vestuario acompaña eso no perdieron en el detalle la verdad que es espectacular y pensar que los van a desmantelar la mayoría da un poco de pena pero a su vez si se cumple por supuesto está bueno porque por ejemplo el de Lusail va a desaparecer prácticamente todo y se van a donar las butacas a países en desarrollo deportivo y vos pensás que un país por ejemplo no sé como Etiopía o no sé el Congo donde los van a donar para hacer estadios van a tener por ahí butacas donde se jugó una final del mundo y eso la verdad que está bueno también como esperemos que suceda yo creo que sí que forma parte del legado de la Copa del Mundo que los catalíes joden bastante con eso entre eso también está el Education City sí sí el Education City también un estadio bárbaro en un lugar me parece no sé de Sims o sea que lo construyeron viste de los Playmobil es increíble tenés la biblioteca que es espectacular nueva las calles los semáforitos las sendas peatonales el estadio los complejos de las universidades todo con pasto palmeras es un lugar muy Education City bárbaro tiene un tren un tranvía eléctrico que te une tiene un museo es como un lugar bárbaro y sí ese estadio también después se va casi a desmantelar va a quedar como para campus deportivo de la universidad pero pero se van a desmantelar la mayoría pensá que igual son chicos a ver bueno no son chicos pero son estadios de 40.000 personas casi todos menos el Albay que tiene 60 y el Lusail que tiene 85 son los más grandes donde se va a jugar bueno por eso inaugural y los partidos calientes final, semifinal se van a jugar ahí pero después son 40.000 y bueno eso los van a a desarmar a casi todos buenísimo ¿qué esperas Diego en cuanto al fútbol? ¿cómo esperas que se dé en materia futbolística? contextualicemos antes que es un mundial diferente a los 21 anteriores que se han jugado porque va a ser primero en la historia que se juegue a fin de año agarra la temporada europea a la mitad ¿cómo esperas que se dé la llegada de los jugadores y bueno un poquito ¿cómo esperas que se dé el desarrollo en cuanto al fútbol del torneo? ¿qué candidato ves? ¿cómo nos ve a nosotros? mira con respecto a esto yo lo que tengo pensado y vengo así como generando mi opinión hace un tiempo es que va y por lo que estoy viendo de los arranques de las temporadas para mí va a ser de los mundiales más dinámicos y más rápidos que veamos porque si bien bueno en octavo de final Francia volaba no se olviden que nos pegó un peludo sobre todo en el primer tiempo este mundial va a ser como decías vos recién ¿no? viste que siempre dicen las primeras fechas se acostumbran a vienen de la pretemporada cagados a palos después de la primera fecha está medio duro no sé qué después se sueltan entonces esto te agarra como si fuese cuando estaban yendo octavos de final de Champions o sea en una época viste a mitad de temporada que es tan dulce los jugadores en esa partida de octavo de final de Champions de sexta fecha de fase de grupo son partidos que se juegan palo y palo no hay viste temporada arriba Messi creo que en el 2018 llegó con no sé 70 partidos una locura viste como van a los chabones ya están no pueden más necesitan vacaciones y así eran los mundiales yo creo que en ese sentido este mundial va a ser van a llegar muy afilados los jugadores van a llegar como un violín fíjate que a Messi la temporada pasada lo estaban matando los franceses ayer hizo dos asistencias y ya está levantando empezando a la temporada y ya lo aman de nuevo entonces va a haber yo creo que un mundial rápido y bueno esto hace que le tengamos más miedo a los rivales para mí porque van a llegar igual de afilados y Argentina tiene un equipo que tiene sus años en algunos jugadores a pesar de que haya hecho un recambio pienso en los Otamendi en los Messi en los Di María viste que jugadores que tienen sobre todo la columna vertical del equipo pero después lo que más lo que más confío y creo que en esto es la bandera que todos llevamos es en la famosa escaloneta en esto que le da esta mística a un grupo que se lo ve como nunca y que se sacó esa presión de haber ganado esta Copa América y yo creo que la fase de grupos a ver ya metiéndonos en Argentina para mí la va a pasar me encontré con un mexicano un día ahí que estaba con la camiseta y creo que la camiseta tenía de los Pumas y le dije me escuchó hablar y me dijo argentino no sé qué me dice cómo va ese partido y le dije no yo como lo veo como lo ve vos le dije ya sé lo que va a pasar y dice sí no tienen de hijo me dijo mexicano como que ya sabe que le vamos a ganar entonces para mí en ese sentido la fase de grupos la Argentina la va a pasar lo ideal sería pasar primero y que no haya ninguna sorpresa en el grupo D para no encontrarnos con Francia otra vez y si nos encontramos con Dinamarca o alguno pienso como en el 2014 nos pasó con Bélgica o con un europeo bueno pero que se le puede ganar ya te metés ahí en cuartos y a partir de ahí bueno yo creo que si no te toca Alemania o Brasil estamos para para avanzar y bueno como este como este Messi pero es la primera vez que por lo menos yo veo un equipo que no depende tanto de Messi que tiene buenos jugadores y algo que me parece bueno en los últimos días es el nivel de Julián Álvarez me parece interesantísimo como se está metiendo en Europa y le mete presión al Toro y creo que tener a Julián afilado y ya entrenando con Haaland jugando palo y palo con los defensores en la Premier League yo creo que es un tiempo que en un segundo tiempo vos lo podés meter y te podés correr toda la pelota y yo creo que algunas alegrías nos va a dar el ingreso de él en el segundo tiempo y creo que si sigue así va a empezar a ser la alternativa uno sacándole lugar a Tuku Correa y ahora mismo Angelito Correa como suplente del Autaro creo que se está perfilando para llegar con una edad que va a volar en el Mundial está muy afilado Sí, totalmente ahora se lo ve en el Manchester City participando mucho de lo que es la presión alta y importantísimo como tenemos jugadores dispersados por los mejores equipos y en las mejores ligas ahora hubo en este recambio en esta ventana de negociaciones digamos pasó Lisandro Martínez al Manchester acaba de firmar paredes con el Juventus esperemos que tengan muchos minutos pasó Molina Lucero al Atlético de Madrid tenemos diseminados por los mejores equipos y las mejores ligas a muchísimos jugadores y como decías vos la Argentina viene con no tan solo con un gran nivel futbolístico sino que un nivel grupal es que prácticamente nunca hemos visto antes Sí, sí eso es importantísimo y sobre todo lo que decías recién que está bueno el dato y a mí que soy un poco simeonista me parece bueno que como le pasó a Depol que ahora Molina esté seis meses con el enfermo de Simeone todos los días porque aparte sabiendo que él está prácticamente adentro de la lista lo va a motivar lo va a hablar y para mí le va a hablar de la selección de lo que es jugar el Mundial y eso levanta para que se pueda consolidar porque quizás es uno de los puestos que más duda hay dentro del once que uno puede ya pensar del debut del 22 de noviembre con Arabia porque Montiel no termina de firmarse en Sevilla y bueno y por ese tipo de cosas que uno ve entonces me parece bueno que Molina esté ahí porque para mí es un crack o sea se la tienen que creer un poquito más y es un lateral bárbaro lo de Lisandro Martínez en el Manchester hoy jugó viste que la gente ya lo vaciona la verdad que mete presión a esa dupla central que es de lo más fuerte y a mi punto de vista sacando a Messi que uno ama pero para mí se lo vengo diciendo a mis amigos y algunos están de acuerdo algunos me dicen que estoy medio loco pero yo digo el mejor jugador que tiene Argentina hoy es el Cuti Romero para mí es una pieza fundamental si no se les sale la cadena y no deja con 10 todo lo partido va a poder porque va a estar suspendido pero si se cuida un poquito de no ir con un loco enfermo al piso y meter una plancha para mí es una pieza clave un titán que tiene Argentina ahí atrás que se puede transformar en alguien que quede en la historia porque se lo ve como que se pone la camiseta y hubiese jugado 300 partidos vos lo ves y decís parece Ruggeri Pasarena esos tipos que tienen otra personalidad si si el Cuti la verdad que es un fenómeno ya lo veníamos viendo desde que tenía 18 19 años cuando debutaba en Belgrano y que Úbeda lo hacía jugar en la sub-20 aquella gran generación que sacó Argentina jugaba Cuti al lado de Foy después al lado de Senesi también si la verdad que es un fenómeno yo el único temor que tengo con Cuti es que es medio frágil parece por ahí cada tanto alguna lesión tiene sin ir más lejos en la Copa América no sé si jugó dos o tres partidos y estuvo afuera hasta la final recién es una de las pocas cosas que uno teme y bueno hablábamos un poco de Molina Montiel que no se termina de afirmar y parece ya el puesto de Molina porque Foy que venía bien parece tener un pie afuera ya que se seleccionó esta selección tiene crea crea grandes ilusiones como hace poco como hace mucho no se veía y no sé cómo ves a las demás yo en mi caso veo muy fuerte Brasil un escalón por encima de los demás rivales sé cómo lo ves vos sí sí mira Brasil Francia por la calidad de los jugadores te podés pensar viste Francia ahora que volvió Benzema son todos unos fenómenos y encima se rodean de buenos jugadores entonces en su liga también viste y juegan en la grande liga esos son rivales siempre a temer después Alemania viste que bueno por historia nosotros ya le tenemos más miedo porque cada vez que lo cruzamos nos tienen de hijo como decíamos recién Argentina-México si bien no está en su mejor momento y Holanda me parece que es un equipo a no perderle el ojo porque viste con Van Gaal se acomoda bien y siempre el otro día escuchaba una estadística que clasificó a la mitad de los mundiales creo que a once y de los once jugó en los cinco jugó todos los partidos o sea en la mitad de los mundiales que juega llega a la final o a la semifinal entonces viste es un equipo que si está en la fase de grupos en un grupo medianamente accesible sacando bueno que tal de una sorpresa que no lo creo es un equipo también para mí a tener en cuenta porque son jugadores que vienen jugando en un equipo grande viste en el Liverpool en equipos así que están afilados viste entonces Holanda siempre para mí es de temer y bueno sí con Brasil y bueno sí Francia Argentina a mí no sale de ahí a menos que bueno esté como siempre la sorpresita que dé la nota quizá Bélgica se despierta que nunca puede llegar a demostrar con esta generación bárbara que tiene o algún africano como Senegal ponerle ahí con Mané como cabeza que pueda llegar a meterse que viene y hizo una buena Copa de África no sé sabe campeón ¿no? sí Senegal campeón en la final por penales de Egipto de Egipto bueno por eso digo un equipo importante después que meta la sorpresa España que todavía tiene una generación joven pero bueno ya metió una semifinal de Euro y bueno increíble que pasa una generación que todavía se está preparando uno intuye para el mundial siguiente ¿no? con jugadores de clase 2000 en adelante ¿no? los Pedri Gabi Eric García Jeremy Pino todo ello ¿no? coincido y bueno como decía Bob va a ser un mundial muy dinámico sobre todo además sumando estas elecciones la última de mi lado bueno acá escucha el espectador parece que vio tu video sobre el Bargua nos dice los que estamos en el Bargua vamos a tener que salir con mucho tiempo de anticipación o sea no sé si está muy lejos o creo que es donde se quedan los argentinos ¿no? Sí es un lugar de los más baratos y un lugar muy elegido por los latinoamericanos que sobre todo los países más atacados por la inflación y nos tienen de hijo ahí el capitalismo entonces siempre estamos corremos de atrás entonces es un lugar que si es lejos depende de donde sea el partido ¿no? que me diga bueno si es argentino imagino que irá dos veces al USAID que es en la otra punta y una vez al 974 que no es tan lejos pero que sí tenés que tomarte con calma como decíamos antes un bus salís ahí tranquilo primero que para llegar a la parada del bus vas a tener que caminar por adentro del bar un montón porque es un complejo gigante entonces ahí ya llegas rechivado te tomás el bus y después te conectás con el metro el bus tiene un ratito unos 20 minutos al metro y una vez que te subís al metro ya está te olvidás porque estás adentro del sistema de la red de transporte el metro justo esa es la cabecera de la línea roja así que te metés te sentás tranquilo y haces todo el recorrido desde la estación de Al Huacra que es la del sur y todo el recorrido de la roja hasta el Lusail que es la de la punta del otro lado te bajás ahí y vas a estar cerquita del estadio te deja ahí nomás el metro ya cuando salís pasan algunas estaciones que salís y cuando vas por la escalera mecánica ya ves el estadio y decís ya se te pone la piel de gallina es espectacular eso así que algunos no están tan cerquita pero justo Lusail está muy cerca así que eso y el 974 vas a tener que combinar con el metro que va para el aeropuerto pero también eso es lo más es salir tomarte el bus y llegar a la línea roja y una vez que te subís ya te quedás tranquilo porque no tenés más de una hora hasta cualquier estadio a ver teniendo en cuenta que va a haber colapsos en los andenes por ahí no llegás al subte como llegaba yo ahora que no había nadie por ahí se llena el primero viene el otro se llena el otro va a haber mucha frecuencia y va a haber también horario extendido pero bueno buen aire acondicionado wifi así que en la estación te sentís como tranquilo ya estás en zona de confort belleza y la última de mi lado es si hay algún lugar icónico donde se junten a festejar ahí en Qatar en Doha donde me imagino que festejará el que sea campeón el que tenga la suerte de ser campeón esperemos que seamos nosotros claro si hay algún lugar así no sé te digo Obelisco Puerto Brandenburgo como fue en Alemania Plaza Roja no sé algo así icónico te viene el reloj puede ser sí está buena la pregunta porque nunca me puse a pensar y es la primera que me lo hacen el reloj es un lugar es chiquito sí con L que está sobre la cornilla que es la costanera y está ahí sobre sobre el mar está bueno pero yo creo que el lugar este sí yo imagino mucho las inmediaciones al estadio de Lusail donde va a ser la final que es un predio bastante grande donde van a poder celebrar y y después no debería ser sí pensando algún parque puede ser el Alvida Park este famoso que es donde va a ser la el fanfest ahí el fanpark y después no hay mucho lugar así icónico no tenés un obelisco no tenés una plaza de la Cibeles como en Madrid no tenés un lugar tipo así la verdad puede ser uno de estos parques o si no la costanera la costanera medio la parte histórica donde está el soco y ahí hay como una especie de parques hay uno que se llama Mía Park que está cerquita medio que ahí puede ser el lugar más céntrico para los festejos pero imagino más en el estadio la verdad hermoso hermoso bueno de mi parte agradecerte por haber estado y bueno espero cruzarte ahí en Qatar aunque sea un día o algo para ver a compartir sí por supuesto muchísimas gracias dale de una invitar a la gente muchas gracias muchas gracias Diego espero que que la pases muy bien y que bueno que salga todo como tiene que salir ¿no? y muchas gracias por por acompañarnos hoy aquí y a nuestra paz bueno bueno gracias a vos Mati por haberme contactado a vos Volusieron también a toda la gente que se enganchó y a todos los que tienen dudas bueno espero haber sido lo más claro posible hay mucha información y cuando quieran podemos charlar de otros temas y otras cosas los felicito por la por el programa y bueno nada quedamos ahí en contacto y obvio si vos Mati vas a estar ahí nos redemos nos cruzamos y nos damos un abrazo allá en esas tierras que tanto se va a necesitar lejos de casa así es bueno Diego que andes bien nos vemos mucha suerte muchas gracias muchas gracias chau ande bien linda conversión ¿no? si si te hace entrar en clima ¿no? si si yo quiero estar allá allá bueno Diego estuvo en par en la mano desde ahí lo conozco yo ah el 1 entonces si si y Alfred dice hoy me desperté sin ganas de acatar pero después de conversar con Diego quiero estar allá allá así que bueno la verdad que que más se puede decir después de esto nos queda nos queda hablar un poquito más de lo que veníamos hablando infantino bueno como decía Diego estaba viviendo allá pero se decidió quedarse con Qatar muchos decían que cuando cuando Asuma iba a rechazar por todo esto que hablábamos decidió quedarse y el mundial se va a hacer en Qatar el país más chico que se va a hacer incluso más que Uruguay y que comparte con Uruguay eso de que va a ser una sola ciudad si bien hay ciudades dentro de la ciudad que es Doha comparte esto con Uruguay si bien va a tener 8 estadios y no 3 como tenía Uruguay en el tren si bueno si como será el día a día de infantino allá ¿vibirá con la familia el vago? no no sé o sea como se levanta ¿qué hace con él? si si no sé no sé la verdad que bueno ya debe hablar Qatarí no sé ya imagino está hace un año ahí flaco fíjate que va a ser ahí está Emiliano Checker ¿qué hace? ¿qué hace aquí? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿cómo están? ¿por qué? o sea eres el ventilador super cartagenero estoy acá preparando la estrategia ahí en el sillón atrás ¿me escuchan o no? sí sí pero ¿qué te ha tocado en Argentina en el álbum? traigo mi álbum si quieren no 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 ¿qué tenés más flaco? bueno pero velotudo dejame que le genere contenido ¿qué contenido? yo digo ¿en qué contexto está este tipo aquí ahora? yo estoy acá para hablar del mundial yo soy la persona que va al mundial ¿por qué te queda en el barba no? vos sos comunista claro yo me quedo ahí estamos ahí con vamos a estar ahí con un par de Qataríes no Qataríes no vamos a estar ahí con todos iraníes marroquíes toda la gente popular yo veo que está ahí y vos que no querías alquilar la van mira ahora cómo se puede pasar por tierra sí la verdad que es un visionario el verdadero visionario este bueno hay algunos que se van en bici sí si hay uno hay un par que se van en bici ¿verdad? ¿qué onda esos? ¿por dónde van? desde España era supuestamente desde Barcelona salían me imaginas en Francia después Italia y de ahí ya cruzan Croacia Grecia Irán Arabia y Qatar bien bien este escuchá y yo vos ¿qué partido vas a ver? me has dicho que ibas a ver yo voy a octavo del grupo del primero del grupo de Argentina y cuartos del primero del grupo de Argentina y octavo del primero del grupo de Uruguay o sea vos vas a ver cuartos de Argentina si llega a Argentina sí ah bueno ese partido lo voy a ver también ahí no veo sí yo también el izquierdo como siempre abajo ¿qué onda ¿qué onda Luis qué planes cuáles van a ser tus planes para ver el mundial ¿qué onda? yo creo que eso cuando vos lo ves de aquí va surgiendo te encuentras con alguien el día anterior y decís che nos juntemos obviamente gente con la que compartí casi semanalmente ¿no? sí sí o sea Álvaro claro o sea o por ahí alguno le pinta pone en el grupo che nos juntemos mañana en mi casa se hablaba de pantalla igual en 420 Dragstore no estoy no estoy para eso realmente bueno escuchá sigamos igual con el hilo vamos obviamente tirando cosas vamos a interrumpir capo acá ¿qué? si no tienes ningún hilo si ya cortaban si yo por eso voy acá a poner frescura al stream ¿qué vas a cortar? ¿qué vas a cortar? te decía lo de decíamos recién Checker que que es el país más chico pero que se va a hacer una sola ciudad igual que fue en Montevideo en el 30 y tenía la particularidad de tener 8 estadios aunque sea más chico que Uruguay Uruguay tenía 3 en ese momento obviamente eran menos equipos y la particularidad que va a ser el mundial con más tiempo entre un mundial y otro desde Brasil 50 que estuvo parado por la guerra mundial la segunda guerra mundial este caso con Qatar como va a ser en noviembre y diciembre también se extiende ese plazo y y después también obviamente tenemos la la particularidad del sorteo que tuvimos Luchi donde no estaban todos los equipos definidos y ya habíamos hablado de mundiales donde pasaba eso realmente si pero que pasa en el siglo XXI en el reino y más siendo que el mundial se hace en noviembre se podía haber hecho el sorteo mucho antes yo sé que esa cosa a la persona que más le molesta es a Luchi o sea que cuando se ha hecho el sorteo haya quedado aus guión per al que más eso no puede eso no puede pasar el sorteo de la copa mundial de fútbol de la FIFA no puede no puede sacar un papel que diga a uno ¿entendés? tiene que decir el nombre país no es tan difícil hazlo más tarde y bueno en el sorteo que contó con muchas estrellas se eligió la canción que la estábamos poniendo recién a full con la canción promete la canción promete y también bueno la mascota que es Lep es un fantasmita no no es un turbante un turbante un turbante como un fantasma no le voy a tirar la chicana pero es es un turbante la Lep que se presentó con las otras mascotas y también la pelota la Alvila que parece linda también esperemos que no tenga la complicación que tenía la Yabulani ya la probaron y está todo bien también vos sos un gran comprador de pelotas Matías ya la has comprado ya la tenés no 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 Luchi es el que tuvo yo era un buen pelotero yo era un buen pelotero tenía yo tuve la Ferbernova yo tuve la Ferbernova tuve la Adidas Team Jaste del 2006 y me la gané en una apuesta a la Yabulani en el 2010 metí 3 al hilo está buena claro no yo no yo si me voy a comprar la Alvila pero para que quede icónico ahí pero no no soy tan pelotero ¿cuánto estará valiendo hoy la pelota? está como 20 mil pesos es que hay distintas ediciones está como la profesional que sale eso 20 mil quizás y después hay una que es para para joder que te sale más barato es como como hay todas las camisetas que hacen la distinción digamos también así que que bueno en eso también decíamos se presentó pelota mascota y canción decíamos 8 estadios ya nos contó todo lo que necesitamos saber de los estadios Diego que hay un reloj hablábamos que está contando los días que faltan para el Mundial y también otra desorganización fue el partido inaugural que se jugaba al final Qatar que no ahora se adelantó un día el Mundial para que se juegue el partido inaugural y lo juegue Qatar eso ¿por qué era? ¿por qué era eso? porque iba a tener poca audiencia en teoría un Qatar Ecuador de fecha de partido inaugural en el Mundial siendo que el inaugural el Mundial pasó hacia Rusia Arabia Saudita claro que recordemos bien yo le pegué el pro de eso que yo dije el día anterior 5 a 1 nada nada 5 a 0 yo he dicho acá tengo yo el mensaje está buenísimo está buenísimo y bueno hablando de lo no sé si querés hablar un poquito del sorteo Luchi y para ustedes cuál es el grupo de la muerte muchas veces el grupo de la muerte se habla cuando hay dos equipos muy muy top en este caso el grupo de España y Alemania creo que está España Alemania Costa Rica y no sé si Japón el otro equipo sí para mí el grupo de la muerte es aquel en el que hay tres tres selecciones competitivas para mí el grupo de la Argentina también tranquilamente puede ser un grupo de la muerte no para porque si vos si vos tenés un accidente con alguno de los equipos buenos te podés quedar fuera no para mí el grupo de la muerte es Uruguay Portugal Gana Corea del Sur ¿por qué? y porque Uruguay y Portugal son potencia y de ahí y los otros no son nadie no como que no te pelean siempre pero Gana no pasó ni de fase de grupo en la Copa África por ejemplo bueno pero ¿qué tiene ganas? ¿qué tiene ganas? tomó party a Samoyang que con 48 años quiere volver Corea Corea siempre te pelea bueno pero no sé si es si es llegan a Alemania llega el mejor son de la historia bueno el mejor son juega en Tottenham solamente porque es coreano nada más en grupo de coreanos había que cubrir un coreano exitoso y han puesto ahí uno como parte de la propaganda coreana que hay hoy en el mundo pero lo que yo digo siempre es que para mí habito cuando vos jugás a la Liga Master que el jugador termina su carrera y se reinicia para mí Heum & Song es Park Jisun reiniciado es verdad es Heum & Song totalmente Park Jisun no se lo volvió a ver más o sea debería estar en los partidos esos legend con Ruth Gullit con Edgar Davies y no está más no está más este no sé si ¿por qué no es el grupo de Alemania España y España y grupo de muerte? y porque para mí Costa Rica y Japón no son nadie pero nada para pero pueden a ver pueden serlo después tenés el F el F que está en Bélgica y Canadá Marruecos y Croacia Marruecos el Mundial pasado tuvo mal suerte digamos porque le tocó también otro grupo con España y Portugal y quedó eliminado en el segundo partido ese era el grupo de la muerte de verdad del Mundial pasado y ahora ahora se habla de que lo echarían al técnico y entonces volvería a Sijek a la selección y ahí tenés un equipo formado por grandes jugadores Bono el arquero de Paz del Sevilla Marraoui Hakimi Roman Saiz Sijek Nesiri tenés tenés grandes jugadores que están en varias mejores ligas de Europa y después va a tener Bélgica y Croacia si Marruecos le ganan esos dos se mete y levantándose en un buen día él puede ganar cualquiera sí 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 a ver además allá de eso uno grupo de la muerte por ahí le llama aquel en que una gran selección puede quedar afuera se empezó a hablar cuando Argentina quedó afuera en 2002 creo pero bueno a ver que quede Bélgica afuera en primera ronda no no lastimaría a nadie pero histórico está bien está bien ponele hoy es el 2 del ranking FIFA eso sí claro pero no creo no creo que no creo que quede afuera por ahí le va a le va a pelear el segundo puesto más récord a Croacia por ahí ojalá tenga un buen mundial Canadá pero no qué opina la gente ahí en Colombia de que quedó afuera de mí acá no le dan bola a nada lo único que hablan de que ojalá gane algún sudamericano este no nos quieren mucho en realidad no quieren al Divo Martínez o por razones obvias este porque bueno es hoy hablaban en par en la mano de que al soberbio de nuestro equipo uno lo quiere y al soberbio contrario uno no lo quiere lo cual es verdad pero nada no opinan nada acá se consiguen las figuritas debo ser la única persona en todo Colombia que junta figuritas así que se consiguen fácil no tenés con quien cambiar claro no tengo con quien cambiar este mi novia me ha dicho que si había grupos que cambiaban que ella se iba a fijar pero hasta ahora tengo muy pocas repetidas que es lo bueno claro cuánto sale cuánto sale y cuánto tenés ya tengo bastantes el álbum el álbum sale cuatro mil dos me ha venido con el diario el álbum imagínate te lo daban con el diario del domingo acá también que bien que salía cuatro mil doscientos pesos colombianos que son un dólar que son trescientos doscientos noventa pesos argentinos al día de hoy dos ochenta y nueve dos ochenta y nueve bien el pack de figuritas sale tres mil tres mil doscientos algo así que bueno el dólar aquí está en cuatro mil doscientos cuatro mil trescientos así que Luciano es el encargado de hacer el cálculo bueno no sé ya fue en fin a nadie le importa tampoco está el paquete de figurita en Colombia ¿qué le importa? lo que sí yo creo que bueno ya tiramos la teoría tengo dos a los niños que los pudo mandar por encomienda lo que sí ya tiramos la teoría acá del Boca River en un capítulo yo creo que también el mundo se divide en países que son cristianistas o sea por cristiano Ronaldo y en países que son de Messi y Colombia es un país ultra de cristiano o sea vos te cruzas con diez colombianos y siete prefieren a cristiano antes que Messi le gusta mucho cristianista del mundo en México por lejos le gusta decir mucho el bicho para mí y para mí que los últimos años cristiano Ronaldo es una teoría que yo tengo sin máxima ciencia a la gente le gusta mucho decir el bicho boludo para mí cuando cristiano Ronaldo se cambió su apodo a el bicho asomó muchos fanes boludo ¿y cuál era el apodo antes? no tenía era cristiano el vago ha hecho una marca o sea ha hecho la marca que le dicen el bicho y bueno boludo tiene su marca eso del bicho sale gracias al delator ¿cómo que se llama? madre mía sí madre mía el bicho no me acuerdo el nombre ahora pero es famoso sí, sí hay mi madre entonces por eso hay mi madre el bicho por eso también está ahí dividido lo que tienen los países que ganan pero y ojo con Portugal ojo con Portugal porque yo creo ya lo he dicho de tu te acuerdas allá va Babilinha sí ya lo he dicho yo cuando ya lo he dicho cuando se ha hecho el sorteo que Portugal tiene grandísimos jugadores tal yo cancelo que el mejor del mundo en la posición de él nada para ¿cuál? ¿cuál es la posición de él hoy? porque Pep ya lo pone hoy es la trela izquierda hoy es la trela izquierda en el City pero yo creo Marco Alonso 40.000 veces más nada más yo creo que lo van a ser cuatro porque juega el 3-1 Mende que hoy es la trela izquierda titular del PSG de ahí tiene a Rubén Díaz tiene a Vitinha que llegó al PSG y ha acomodo todo parece Danilo Pereira que juega en el PSG el mismo Cristiano Bruno Fernández Bernardo Silva que para mí Renato Sánchez que cuando se pone en la pila es más que Pelé bueno sí Renato Renato que Félix yo Félix también yo Félix yo Félix Andrés Silva Andrés Silva que vos no saben en qué tipo juega pero el goleador que André Nato no está o sea nadie nadie habla de Portugal pero tiene es más tienen jugadores en mejor equipo que nosotros si yo cuando hagamos el pro no se puede poner revelación Portugal para mí no no y no si es cabeza de serie está ahí está ahí o sea sería muy sorpresivo que sea la campeón pero pero ojo che y hablando de Portugal y de este mundial qué opinan de Enzo Fernández que dicen nadie nadie ve ningún partido del Benfica obviamente pero dicen que está jugando bien y ya lo quieren poner como como alternativa yo bueno esa esa por ahí ciertos jugadores si él va es como se pone solo hay que cuando dicen se pone solo en el mundial es difícil también porque es como que ya hay un grupo armado no hay que diga no lo discrimino Enzo Fernández aunque sea la reencarnación de Divino lo que trae pero es como que que punto por puesto está casi definido quiénes van a ir ¿no? claro bueno para mí el chico de las poesías también puede entrar tranquilamente Pablo César ¿quién es el chico de las poesías? Solari ah Matías desvaría ya empiezas con las termiadas encima desvaría siendo que no hay nada en competencia o sea yo al que al que sí llevo como sea es a Rulli saca al que quiera sacar Manny saca Musso al que vos quieras sacar ¿por qué? porque el tipo ha metido se ha enfriado Champions este año y creo que que de las cinco grandes ligas es el único arquero en cero desde que empezó la temporada ¿el sapo Rossi no tiene que ir? ah no lo veo pero yo yo lo digo fuera de joda me encanta que vaya estamos a penales con Dinamarca el sapo Rossi tiene que entrar es que si va si va Rossi debería ir Galloso el 90% del laburo de Rossi es de Galloso para Galloso el arquero del golpe ¿por qué no va ese? bueno ese lo venía ahí es el que estudia todo y le canta claro la otra vez yo estaba en la cancha escucho yo estaba en la cancha detrás del arco de Rossi y el bajo se cuelga de de la publicidad digamos se cuelga y le grita es para acá es para acá no sé qué Rossi se da vuelta así lo mira y después se termina tirando de ataca al penalti contra Servio o sea Galloso es él es más que yo veo a Rossi lo veo más como en el papel de Leo Franco contra Alemania que como Team Krull digamos o sea pero Leo Franco no había tapado penales en su vida más o menos ¿quién? Leo Franco no había tapado penales pero por eso digo tener a alguien por si al titular le pasa algo y si es que vuelve a llevar a Rossi ponerlo en esa circunstancia de que vos estés empatando un partido de fase eliminatoria claro y lo pones ahí si se lesiona el titular no ponerlo en el minuto 121 para exclusivamente que ataje los penales como ha sido Krull y como ha sido el arquero suplente de Australia que lo han puesto contra Perú que locura es que bronca me doy eso hay que decir que ahora no le permiten bailar me parece malísimo a mi también me parece malísimo la no permisión de bailar porque o sea evita de que el tipo sea humillado otra vez o sea como que le han dado bueno tener esta bala y ya está ahora te salvamos para que no sea un estúpido nunca más pero para mí está bien que baile sí puede hacer lo que quiera lo ha hecho DUDEC y se ha terminado retirando el Real Madrid por eso o sea que para ustedes ya está la lista bueno ya ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? lo último sobre eso es que DUDEC se mantenía con los pies en la línea y él jugaba así entre su cuerpo su cabeza este tipo levantaba la pierna la levantaba para un lado la bajaba la levantaba la otra y eso por ahí capaz que no que no les gusta al tipo pero eran dos cosas diferentes según lo que yo puede ser puede ser ¿qué me dice? ¿la lista topó? o sea que usted dice que ya la lista está hecha si es que no hay ningún lesionado hasta el fin de año para mí Foyd iba y ahora no va a ir ¿para vos Foyd iba por Montiel? para mí Foyd lo comía Montiel y iba no sé y hoy para mí Foyd ya está fuera bien después yo creo que no va a haber sorpresa no creo que haya sorpresa hay que definir el tema de los arqueros yo creo que el tema de los arqueros para mí está asegurado Vivo Martínez y de ahí no están asegurados los otros no sé si creo que van tres arqueros ¿no? sí se hablaba de cuatro que no le encima decían que no le caía tan mal a Escalón y que vaya en cuatro así que no sé no la verdad que bueno siempre es un incertidumbre hasta el final pero ya se sabe la base pero yo creo que es uno de los mundiales que más certezas tiene en la lista no es porque a ver el arquer Vivo Martínez sí o sí va entre los arqueros y para mí los otros dos arqueros sí que son tres entre Rulli Musso y Armani y yo creo que no va a salir de ahí y si es que van cuatro van a ir a esos cuatro después siendo uno por línea yo creo que tenés Molina, Montiel en el lateral derecho Tagliafico, Acuña en el lateral izquierdo los cuatro centrales lógicamente serían Guti, Romero Pesela Otamendi y Lisandro después en mitad de cancha de mitad para adelante pueden haber a ver sí o sí vamos a nombrar capaz entre 28 y 30 y se van a tener que van a fueran cuatro lógicamente pero tienen los titulares que son de Paul Paredes y Lo Celso y suplentes de ellos Ezequiel Palacio Díaz Rodríguez y Papu Gómez se está hablando mucho últimamente además de Enzo Fernández se está hablando mucho de Alexis McAllister que está a veces bastante en la consideración de Scaloni que ya fue convocado varias veces sí y después Messi Di María Lautaro como en esos lugares estarían Dybala Nico González y Julián Álvarez Julián Álvarez se mete de cabeza sí o sí y bueno ahí tenemos 23 y los otros tres pueden estar entre Joaquín Correa algún otro delantero de punta como Alario no sé ¿El Ángel Correa? Ángel Correa está un poco de más a menos en este año que había empezado con todo ahora ya está peleando un poco más de atrás yo creo que esos 23 que yo he nombrado van a ir y después de los otros tres habrá que ir la gran pelea entre Enzo Fernández McAllister Alario lo que es un poco más difícil Joaquín Correa Solari Ángel Correa no bueno aparte pobre Solari lo que eres Mufal no tiene nada que ver hoy estaban hablando hoy estaban hablando de eso ah pero como hay Solari se han ido bien después en Chile tú con el izquierdo para ir cerrando Luchi contame qué récords se pueden romper en este mundial bueno lógicamente que hay récords que se pueden romper de que no son previsibles hay un tipo que bate mitad de cancha y mete el gol más rápido y esas cosas pero de lo que se espera entre los récords de mundiales jugados sabemos que lo tienen Antonio Carvajal arquero mexicano Lózar Mataus y Rafa Márquez con cinco a esa lista muy probablemente se suman en este año Messi Cristiano el Memo y Andrés Guardado a los cinco mundiales jugados además Cristiano con un gol se convertiría en el único tipo en meter goles en cinco mundiales rompería el empate ahí que tiene con Pelé Wesseler y Closet a ver lo contemos ¿cómo? en 2006 ¿cuánto hizo? Cristiano en 2006 le hace solamente uno a Irán en fase grupo después en 2010 a Corea convierte uno a Corea del Norte en 2014 convierte uno más a Ghana en el tercer partido y mete cuatro más en Rusia tienen siete goles los tres a España y uno a Marruecos ¿Cristiano es el único que mete tres goles en un partido en toda la historia del mundial? no no hay 40 hat-tricks es más hasta el repóker de Ole Exalenco el tipo que más goles ha hecho y después póker hay cuatro cinco entre ellos Utragueño por ejemplo Utragueño Fontaine Oxys ah claro si Fontaine ha metido trece ¿no? en Willimowski que es el el que mete cuatro en aquel Polonia cinco Brasil seis el treinta y ocho Fontaine mete trece en el mundial del cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y ocho bien y Messi este año yo tengo una apuesta con Luchi de que va no lo voy a contar no lo voy a contar porque ya lo voy a contar si sucede bien yo no la puedo contar tampoco no no la contemos así que del registro fílmico en Twitch de que yo tengo razón en todo lo que digo y pienso desde hace dieciocho años bien el señor acá presente Emiliano Chequer dice que Messi va a meter la ridícula cifra de doce goles en el mundial que con suerte juega siete partidos digamos nadie mete nadie mete más de ocho desde el mundial setenta más o menos sí pero recordemos que Messi es Messi y además sí recordemos que Messi metió un gol en dos mil seis cero en dos mil diez cuatro en dos mil catorce y uno en dos mil dieciocho claro sí está mal está mal Leopoldo pero ¿cuántos goles metió contra Estonia? cinco considerando que sea el último mundial de Thomas Müller ¿a cuánto decís que llegue Luché? nada para mí no mete más de dos está agasado ya ¿va a quedar trece? tiene tiene diez ahora ah pero si mete dos encima yo hace poquito me doy cuenta que él usa la trece por por Germüller por Germüller si mete dos ya alcanza la cifra de tele ponele ya sería algo fenomenal claro bueno el señor dice que Messi va a meter doce en una apuesta que tenemos acá sería ella señor yo que soy fanático de Lionel Andrés Messi digo que va a meter dos para mí o tres entre dos y tres y queda grabo acá le estoy dando mucho de margen ¿no? pero vos decís que va a llegar a la semifinal argentina como mete dos goles Messi o tres para mí Messi no va a ser goles de jugada va a ser dos de penal y uno de tiro libre creo que hay la misma chance que meta goles de tiro libre que meta los doce que dice que dice chequer no mete uno creo que el último gole de tiro libre se lo ha hecho a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América está está muy para atrás la otra vez casi le clava ¿no? el arquero casi picaba si se la sacaba del ángulo pero yo confío en Leopoldo Leopoldo Messi yo confío en Leopoldo Messi llegase a meter esos doce goles super ampliamente a miros la clóset y llegaría a dieciocho imagínate que locura sería ¿no? que locura va a ser cuando cuando vaya en cuarto de final y meta el gol nueve ahí este hay Luchi ya directamente me van a tener que dar la razón a mí en todo yo quiero decir que si el tipo mete once vos perdés sí sí ya sé pero no se fuera clóset claro claro ¿qué más puede pasar? si Cristiano no mete goles que es algo muy poco probable se puede sumar a la lista de que convierten en cuatro mundiales Messi Suárez y Cavani bien después bueno Messi es el único jugador en la historia en dar asistencias en cuatro mundiales y puede seguir ampliando esa racha dando asistencia en cinco que sería algo ya inalcanzable digamos bien en cuanto a los partidos jugados el líder en esto es Lothar Mataus que jugó 25 Messi hasta el momento jugó 19 es decir que si Messi jugando todos los partidos supera los cuartos de final supera el récord de Lothar Mataus si no llega si pierden cuartos o antes no pueden ni siquiera empatarlo porque la distancia en partidos es seis claro ¿como capitán de la selección? bueno el récord de partidos como capitán es muy probable que llegue porque el récord de capitania en un mundial tiene Maradona con 16 y Messi tiene 12 partidos jugados como capitán tiene uno en 2010 aquel partido con Grecia tiene los 7 partidos de 2014 y tiene 4 en Rusia o sea suma 12 si llega hasta cuarto de final rompería ese récord también llegaría a 17 también puede alcanzar a Closet en cuanto a partidos ganados es un poco más difícil porque Closet tiene 17 partidos ganados el peor que más partidos ganó en la historia de los mundiales y Messi tiene 12 Messi tiene que ganar seis partidos bastante difícil pero puede llegar a hacerlo eso es imposible para llegar a la tiro ahora el que salga campeón no va a ganar todos los partidos tampoco te la estás jugando tanto pero puede empatar un partido digamos Francia ha empatado con Bélgica Alemania ha empatado con Ghana España perdió con Suiza Francia no empata contra Dinamarca o no Francia empata con Dinamarca sí en el último con Dinamarca porque estaban arreglados y que los dos pasaban sí ya estaban en Closet con los dos España pierde con Suiza Italia empata con Estados Unidos y empata con Francia en la final y Italia el peor campeón de la historia tenemos más récord y bueno después el tema de goles que hablábamos lo de Thomas Muller que es el máximo goleador en activo que bueno difícil lo ve difícil ya que continúa su racha pero vamos a ver hasta dónde llegan no creo que supere a Closet vamos a ver si convierte algo y si le da para después un quinto mundial en Estados Unidos lo ve difícil ya eso y veamos si Deschamps puede con algo que parece casi imposible que que es ser bicampeón del mundo lo logró solamente Vitorio Poz bien vamos a ver yo veo difícil hoy en día un bicampeonato vamos a ver qué pasa y veremos si sigue la maldición de la fase de grupos y la eliminación de los campeones también hablemos estaría buenísimo estaría muy bueno no creo realmente pero bueno porque tiene Australia que habían ganado todo o sea título mundial continental nivel club y selección ¿quiénes tienen chance de entrar ganando este mundial? bueno no sé si lo llegué a nombrar todos pero está Messi está Cristiano está Luis Suárez en Senegal están Sabio Mané y Vendí y creo que no me falta nadie ¿no? de los que ganaron todo si Jordi Alba va al mundial también se puede sumar pero pero no sé si lo llevarán pero de los que ganaron todo bueno después los brasileños ¿no? los brasileños Casio Casio Daniel lógicamente si es que va Casimiro ¿no? Casimiro si varios brasileños ahí Alisson claro si hay varios brasileños varios brasileños después tener a Cristiano y después está Messi Suárez y bueno Mané y Mendy y Suárez puede ser el único en convertir en las cuatro finales igual anda a Germioles si sea si 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 es algo que lo veníamos conversando la veo bastante difícil pero bueno aún no está podía lograr lo teniendo ahí por ahí si arriba capaz porque nada playa yo igual ojo con Uruguay yo creo que muy combativo Matías muy combativo muy combativo yo voy ahora a ver el clásico se andó hasta con la guardia muy alta atento ahí atento ahí al canal que me voy a ver clásico como está subiendo cosas clásico de Montevideo clásico de Uruguay en realidad Peñarol nacional este domingo nacional Peñarol vos sos de bueno vos sos de nacional o de Peñarol creo que has cambiado este último año si 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 soy como Davo que toda la vida he dicho Peñarol pero en este último año por la influencia familiar y y de Luis Suárez nacional si Poca Peñarol dejemos joder para mí no me gusta porque el base histórico no solo por Luis Suárez sino que hace desde el 38 creo que no se juega en el Gran Parque Central el clásico o sea hace una banda el Gran Parque Central es la donde hace el local nacional que el estadio es chico y por eso todos los clásicos jugaban en el centenario así que me explotaba eso con hinchada visitante todo bien y cuándo es eso cuándo te vas me voy mañana el domingo bien bien eh che y que más tenemos del mundial Qatar si quieren mencionar así rapidito los grupos y decir quien pasa eh no Qatar Ecuador ese era otro capítulo pero vaya a ver nada Qatar Ecuador Senegal Holanda eh para para antes de eso una sola cosa que tiene de Argentina chequera en el álbum tengo a Dibu Martínez y a Alejandro el Papu Gómez y a Dibu Martínez me salió repetido y el escudo no 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 tengo el escudo tengo el escudo de Bélgica Camerún México y de ahí que viene en la última página los campeones los equipos campeones si creo que si te tocó no me dejaron traerlo en la última página vienen partidos históricos creo no en la última página vienen eh jugadores de representativos de cada selección figuritas especial en realidad ponerle tal Dibu Martínez tal de Brogne Ñabri Gaby eso por lo menos que yo tengo acá claro después hay figuritas con la con toda la final del mundo la otra vez hablaba que estaría muy bueno que en los próximos álbumes salga el técnico también ¿qué ha dicho? que está el Hotel Bar ¿vos vas a un hotel en Doha Matías o no? sí, sí pero no sé tengo que ver estoy esperando una chance hay un tirito yo voy al hotel al hotel no sé Luchi vos sabías yo voy al hotel más barato de Qatar el que dijo el que dijo y ando totalmente sí, sí pasa que yo voy un mes entonces bueno tampoco podía al Sheraton no podía al Hilton a a hacerme las uñas y después tomo una birra en en Patagonia y subí Patagonia Flor para que ¿saben qué de qué espero yo la frase del micro de Argentina? igual un embola que ahora todo se endoja que no mantenerse Pretoria esa ciudad icónica que tenía Argentina donde concentraba pero la frase ¿cuál es la mejor frase micro? para mí la que tenía Diego que decía última parada la gloria son buenas son buenas son buenas son buenos los micros marcas Hyundai creo que Hyundai sí son marcas Hyundai los micros la verdad son buenas a ti va a haber muchas historias ¿no? de micros de por ejemplo la historia esa de 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 Bilardo que ponían exactamente dos canciones e iban acelerando y frenando según según como ella de Tiger y me das cada día más de Valeria Lynch claro eran dos canciones este hasta llegar al estar y volvían locos a la a las motos los policías y dice que o sea el primer día se han sentado o sea el primer día que iban a jugar contra Corea se sientan así como al azar y como han ganado ese partido ya tenían que quedarse y sentarse tal y como estaban todo el mundial digamos sí y encima creo que se sentaban junto Maradona y y pasarela o no 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 me acuerdo con quién pero porque en el documental de Maradona hay un piano no hay un se ve se lo ve cantando a pasarela ahí como pasarela sí eso ya cuando se recupera pasarela sí se va cantando todo pero en el documental de Bilardo está ahí con quien se sienta Diego el gran de Kayser ¿no? después está la famosa sentada de Palermo con Messi ah sí que no hablaba nada que no hablaba nada después que también la familia vivía en el mismo lado y no hablaba nada o sea que Palermo hablaba más con el hermano de Messi que con que con Palermo y después está está también la que hacían en Sudáfrica que era simula choque en la ruta para parar y robarte que una banda le pasó a eso no no era una banda de familiares de ah de familiares de Argentina claro bien y claro hay bastantes historias debe haber muchas historias de Bondi sí sí tenemos 6 espectadores ahora sí le pedimos que comenten ahí a Kool esperamos ya siempre 50 seguidores mi novio me está viendo así que le mando salud ah va a darle salud decirle que nos siga si puede esperamos llegar 50 seguidores en el mundial sí sí hay que llegar hay que llegar si nos luchis dice que cerramos todo y nos dedicamos a cubrir golf y sí deberían hacerlo ¿cuántos seguidores nos faltan 6? 6 tenés 75 días para que te sumen 6 y podés no llegar para y bueno ¿qué hacemos el pro de la fase grupo entonces? sí sí obviamente no partido por partido sino los dos que pasan yo creo que en Qatar Ecuador Senegal Holanda lo lógico es que va a pasar Holanda primero y se define entre Senegal y Ecuador el segundo puesto para mí Qatar no tiene chance de pasar octavo para mí pasan Holanda y Qatar sí sí tiene sí tiene chance sí tiene chance pero yo lo dejo cuarto pero último sí ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? el último en el mundial tampoco es una locura porque por ahí quedan el tercero y el cuarto con los míos punto lo rebanco y quiero lo voy a traer al programa ante el mundial al 9 de Qatar que es uruguayo es el máximo golero de la historia de la selección Qatar Sebastián Soria sí a ese lo mantenía acá pero igual no creo que va a decir con 39 años ya sí sí va tiene algunos jugadores el vago dijo que sacó entrada por la duda para la familia y para él y si no va va a ver el partido yo creo que sí va ahí sí igual no sé si irá ahí tiene buenos jugadores Qatar sobre todo a Kram a Fiff que anda bien y algunos buenos historias como Hassan al Haido pero no sé ¿qué pasa si pierden? ¿ahí? sí yo creo que se suspende el mundial no si si quedan afuera bueno no se lo ve más igual me llama la atención que hace poco entró ese vago ya no es el máximo goleador ahora está Mugarak Mustafa Soria el segundo creo Luchi Corea del Norte juega la Copa Asia voy a decir si la disputa sí sí de hora bueno para mí Holanda primero Qatar segundo para mí es Holanda Senegal para mí también es Holanda Senegal yo creo que definen ahí Senegal Ecuador se lo ve más con más jerarquía por lo menos Senegal si bien no no despliega el fútbol la core de la jerarquía no juegan tan bien yo le he visto jugar eso pero en cuanto a jerarquía yo creo que pueden imponerse ojalá sea Ecuador ojalá sea Ecuador pero para mí sí ojalá sea Ecuador con gol de Bayron Castillo con la mano sí 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 el segundo grupo Inglaterra Irán Estados Unidos y Gales Inglaterra y Gales para mí para mí es Inglaterra y Estados Unidos perdón el último Mundial jugó Gales y el único en 70 ¿no? no en 58 el 58 en 58 que Gales es la selección contra las que debuta Pelé no contra las que se estrena como goleador Pelé claro ¿con cuántos años Pelé? ¿con cuántos años? 17 años 17 años 249 y 10 cruces al campeón sí bueno un poco antes 237 ponen el que es el gol ese ¿para ustedes quién? ¿Le gusta otra en el soviético? ¿Inglaterra ¿y quién? Inglaterra puede ser puede ser muchos jugadores de la generación del 98 en adelante Serginio Vest Pulisic el chico ¿qué se ha dicho en la vida de Serginio Vest? Serginio Vest está en el Barça no sé dónde se ha ido ahora lo tengo repetido pero lo mando por encomienda si querés no ni lo quiero Giovanni Reina Timothy Weah que está metiendo Grupo C Grupo C Argentina Arabia Saudí México y Polonia para mí es Argentina México para mí también México y Polonia pero nada es que el team es diferente a mí todo el team es diferente Argentina y México Argentina y México pero si hace un gol Lewandowski eso también puede pasar Lewandowski es el mayor goler de la historia fracasado en mundiales o algo así así que yo digo o sea hoy en día Lewandowski es el máximo goler de la historia del fútbol que no tiene goles mundiales claro y si hace un gol quedaría Zlatan con ese sí no es Zlatan no es Zlatan qué pasa no ni quiero hablar de Zlatan porque se me va a llenar ¿por qué Bob y a Zlatan? bueno tengo mis razones grupo D grupo D Francia Australia Dinamarca Túnez yo creo que a ver bueno arranquen ustedes ¿Pero Zlatan no es Zlatan? Francia ¿qué tiene que ver? y creo que si es de River porque porque te acordás esa vez que le preguntaron si iba a ir a Boca y yo dije ¿qué era una foto o no? sí un periodista preguntó si iba a ir a Boca y Zlatan pero ¿quiere una foto conmigo o no? pero algo tal vez la tiró de River una vez creo me gustaría jugar en clube histórico como River Play en Argentina algo así puede ser que ha dicho no sabe no conoce no conoce no conoce no conoce a Argentina nadie nadie le interesa el pobre país ese olvidado por Dios ¿quién es el D entonces? Francia Australia Dinamarca y Túnez Francia y Dinamarca again sí Francia y Dinamarca sí con una fichita que Túnez no va a salir último no es que también en el real no tengo el álbum todavía yo conozco yo conozco uno debe de algún Mohamed seguro que es el 10 que es el peladito ese no me pregunta dónde juega después había uno que era de las inferiores del United que ha jugado el otro día contra el PSG ha jugado para para el Turruz creo nos quedemos y vamos a ver después nos quedemos a ver Túnez no no y vamos a Túnez después no boludo tengo que esquivar todo después tengo ahí tengo que esquivar Vale en Túnez no sé qué pasa en Túnez bueno grupo E ¿quién va a salir primero? bueno Francia tiene marca para mí también ¿cómo decís? ¿quién va a salir primero y quién va a salir segundo del grupo E? para mí es Alemania España bien en el grupo está Alemania España Japón y Costa Rica Costa Rica bien Alemania España decís vos ¿por qué lo ponés primero Alemania? porque yo creo que España es un equipo que resiste armando por más que me gusta cómo juega y Alemania para mí Alemania y Brasil son como el Real Madrid en el Mundial son candidatos siempre y yo creo que por defecto aparece en cuarta final claro bien para mí Alemania y Costa Rica qué raro él quiere tirar la heroica él quiere tirar en los ocho grupos una selección random que al pasar le va a pegar una y va a agarrar el compacto y lo pone yo lo sabía cinco meses antes tengo el teléfono del hijo del Pulpapol tengo el tentáculo de mi Pulpapol para mí España va a salir primero y va a salir segundo Alemania ¿qué pasa? ¿cómo ha dicho Alemania y Costa Rica? Matías ha dicho Alemania y Costa Rica yo digo España-Alemania si Alemania sale segundo va y Argentina primero va por el por el cuadro de Argentina si Alemania sale segundo no a ver yo creo que si Alemania sale segundo puede ser ¿no? si Alemania si Alemania es segundo le tocaría jugar con Bélgica en teoría en octavo pero ya ya estaría en la otra parte el cuadro para no parar para pausa se repudrió el país si si eso no quería decir yo no sigamos hablando sigamos hablando no está bueno está bueno porque para poner el contexto histórico de que estamos aquí mientras pasa esto que hay un video de de Cristina Kirchner que sale afuera a ver a la gente que estaba allá afuera de su casa y un tipo le apuntó con una pistola directamente a 5 centímetros de la cara y no sé qué pasó quien no disparó o no salió el tío no es no es lo detuvieron no es ni más ni menos que Lee Harvey Oswald aquel que terminó con con Kennedy en el 63 dicho sea de paso estoy viendo una película con mi novia que dura 3 horas y voy a hacer un reclamo aquí en vivo la vamos viendo en dos partes y no vamos ni una hora porque se duerme que parece que no es 25 al dólar Blue 2.85 al dólar Blue por un intento de tiro nada más no 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 esto es de antes ya no pero si eso cierra a las 4 y media de tarde no incluye todavía pero no que loco bueno sí que quede constancia para en qué grupo estábamos bueno estábamos en el E intentaban asesinar a la presidenta y lo va a a ver qué grupo estábamos en el grupo F todo el día con la pelotita el Vera Beder el grupo E ya está ya está el F el F es Bélgica Canadá Marruecos y Croacia para yo no he dicho el E sí ha dicho el E de Costa Rica ah sí 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 Croacia Bélgica Canadá Marruecos y Croacia este para mí ese está ese va a ser el que va a ser ganado perder el pro ahí está el grupo la muerte si yo lo he nombrado ese yo he nombrado de que Marruecos puede dejar fuera Croacia lógicamente que yo hoy Bélgica Croacia pero pero Marruecos tranquilamente si ponen los patitos en fila lo que está fuera Croacia no Croacia ya está de castadilla mira vos para mí es Bélgica ¿qué mataba? Canadá Marruecos Bélgica Canadá Canadá para mí la sorpresa mundial el que juega juegan tres tipos juegan tres tipos nomás Alfonso Davy Jonathan David y Cyril Ari no hay más jugadores pero lo dijo Torrey Herber el pasado ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sabe? no para 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 este yo cuando he dicho Bélgica y quien más yo ya sabía que iba a decir Canadá pero ya sabía y era obvio que iba a tirar alguna ¿dónde vamos a hacer base en el de Canadá Estados Unidos y México? cheque para para en ese en ese en ese ya tengo que tener suficiente plata para hacer base adentro de un avión o sea comprarnos un avión o alquilar un avión y hacer base ahí no se va a poder así como el auto que quiere dormir en el auto en Qatar escuché esa parte no ¿qué ha pasado? ah sí 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 escuché esa parte de que quiere ir de Dubai hasta Qatar y y dormir en el auto no sé qué mierda porque no se va a poder hacer eso sí sí yo quiero hacer base en Monterrey pero bueno bien pero por qué en Monterrey aparte ni sabes dónde va a ser los partidos o sea ya están y ahí se dé en Monterrey y por qué quiere hacer base en Monterrey y porque acá nada no voy a ir quiero ir a Estados Unidos y a México quiero ver un partido en la Azteca bien yo bueno yo haré ahí también en Monterrey con vos supongo yo a Luchi lo llevo lo secuestro llevo no vos Luchi vos sí o sí tenés que ir al Mundial qué bien este otro Olimpillo bueno vamos al grupo C yo ah yo qué he dicho yo he dicho Bélgica no yo no he dicho Bélgica yo también voy a poner a Bélgica y Marruecos yo Bélgica y Marruecos para mí Marruecos lo puede llegar a eliminar Croacia aunque Croacia totalmente ya sin jugadores ¿no? ¿conoces Marruecos? yo no yo no de bueno de ahí qué más puede ser y de ahí tenemos el grupo G Brasil Serbia Suiza y Camerún que Luchi Luchi el día del sorteo del Mundial diciendo que Serbia puede hacer la revelación yo nunca ¿yo he dicho eso? sí yo me acuerdo que decía no Serbia tiene un buen equipo no sé qué más yo no conozco ni un jugador de Serbia lo ama Milinkovic Tienen a Milinkovic y a Alexander Maitrovic pará ¿a quién a quién ponés vos Chequer? ¿en dónde? ¿en ese grupo? ¿en ese grupo? ¿en el G? no yo no he dicho yo he nombrado normal el grupo y estoy pensando todavía Brasil seguro primero y me gustaría que sea Camerún la verdad pero para mí Suiza puede llegar a salir segundo un segundo totalmente olvidable ¿no? ese típico segundo que que nadie nadie le interesa que nadie sabe que ha jugado octavo de final caso el típico sería el Suecia de este Mundial digamos Suecia siempre pasa a octavo de final pero nunca a Suecia nadie le importaba nadie ve los partidos nunca ganó un partido era aburrido era aburrido siempre quieren decir no que Suecia en fin si va la Suecia de Alexander Isaac no sé si no está Suecia aquí no 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 está no está Brasil Suiza Brasil Suiza Brasil y la vida le de una revancha a Serbia che la vida revancha de qué es un país que tiene cuántos años 15 claro 2006 16 años claro bueno pero yo siempre voy a decir Yugoslavia aquí era Malata no si Brasil Suiza Brasil Suiza ahí le doy la derecha si bien y bueno después tenemos el grupo quizás el grupo de la muerte Portugal gana Uruguay y Corea en Corea Corea del centro del sur Corea del sur Corea del sur en Qatar le ponen ha visto que en Qatar le ponen República de Corea desafiando a Kim Jong-un siempre es así siempre es así no señor su Corea Corea del norte Corea Corea DPR ah sí qué sería DPR qué sería democrático que no tiene nada que no tiene nada era como la DDR ha visto Deutschland Demokrat Republic que siempre Misha me dice eso no era democrático era Alemania del este que era DDR pero sí sí tiene razón Luchi va así y va Corea con la K cor es la abreviación va Sur Corea bueno discrepo acá no vamos a llegar a nada pero bueno ¿puedes decir clasifica Corea del sur? no 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 yo digo de que va Portugal no yo digo que Uruguay va primero y Portugal segundo para mí a Uruguay siempre le gusta sufrir así que va ahí segundo Uruguay primero Portugal Uruguay capaz te llega a cuarto pero si no te llega sufriendo no vale para mí para mí también es Portugal Uruguay y sí o sea es verdad que desde que nosotros vivimos los mundiales Uruguay se queda fuera en 2006 y después siempre siempre pelea o sea siempre se clasifica ha metido a Semi en 2010 en 2014 es casi como una decepción pero aún así cae en octavo y después en 2018 mete otro cuarto final totalmente igual pero bueno para mí es Portugal Uruguay para mí Uruguay y Portugal Uruguay tiene un buen equipo y un buen equipo a futuro algo que yo pensaba que no iba a pasar claro ya se están preparando todos los Ronald Araujo Valverde de Arrascaeta Ventancur Darwin Núñez Darwin Núñez que al final parece no se están olvidando el mejor Valverde Valverde de la Cruz van no y de ahí tenés sí de la Cruz muy posiblemente vaya Matías Viña no hay Uruguay también Darwin Núñez Matías Viña Piquerez Piquerez tenés Nathan Nández no ya no va más Canovio Canovio si es bueno lo tenés Rochet puede llegar o sea le queda un Mundial más Rochet es muy bueno imposible Nacional lo retenga ahora bueno Rochet si se va a armar ni puede ser tranquilamente el sustituto y ¿por qué? ¿por qué piensa sustituto para River si es de Boca usted? no 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 porque se habló de que se puede ir a Armania a fin de año bueno pero ¿qué te pone a boda? pensa de suplente de River de refuerzo River y porque generalmente al River van los que han jugado bien contra el River en Libertadores y River no le hace 16 goles a Nacional en 2020 porque Rochet tapa todo a todo esto le está ganando Atlético goyaniense 2-1 a San Pablo por la primera semifinal la ida de la semifinal ¿y hoy se jugó otra ida o no? ya se jugó ayer ganó año 20 el Valle 2-0 en el Garra y pero la otra ida de la Libertadores Palmeiras Paranaense ha ganado si yo Atlético Paranaense según los que nosotros ¿a quién ves campeón de la Liga Colombiana? para mí vuelvo a salir campeón en el Atlético Nacional yo voy con todo en el América de Cali ha remontado ahora y Adrián Ramos se lo merece yo soy un poco hincha del América del Nacional porque el más grande el más grande para mí sin duda el más grande y lejos sí este y le iba a decir de que de que el fútbol colombiano el nivel es muy bajo muy bajo ha visto Matías con Matías vamos a ver San Martín de Tucumán y era un no sé la pelota no estaba tres segundos ni tres segundos en el piso todo pelotazo bueno igual acá a mí me entretiene ese tipo de fútbol Luchi ¿cuánto año tienes de la rascada de Tallega al próximo? sí yo creo que sí de clase 95 pero de 37 ese chango tiene que ir a Europa en algún momento sí yo me acuerdo en el cruceiro sí y yo decía que ese bavo era bueno después le tocó con River y no lo ha visto ni cuadrada pero ahora ando bien igual para el mundial de Estados Unidos el que en teoría va a ser 45.000 equipos sí con el pedido imposible no clasificar ya claro imposible no clasificar y ahora ahí ponele de ese Mr. Chip de ese Mr. Chip que ponele en Sudamérica se van a jugar no sé 300 partidos para eliminar 3 equipos sí ah sí ¿qué pasaba con eso? ¿cómo va a ser la eliminatoria ahora? bueno ahora han confirmado que van a volver a ser igual lo que están haciendo pero habían pedido cambiarla sí habían pedido cambiarla para que se jueguen 48 partidos pues no no para que se juegue en Europa y se juegue en una sola una sola una sola o sea no sé y di vuelta va no en Europa sino en territorio neutro ya en Estados Unidos algunos partidos ¿cómo me hecha la bola, boludo? literalmente o sea la gente siente empatía por el equipo por jugar en el en el país digamos obvio obvio o sea además o sea esto es la gente que va al interior que le dan la chance de poder ver la selección sí acá eso es lo bueno de Colombia que acá cambian varias veces bueno en Argentina se ha cambiado en la última eliminatoria pero por lo general le ha sido en Boca pero acá creo que hace mucho en Barranquilla o acá en Medellín bueno históricamente ha sido en River porque sabemos lo que pasó en el Mundial de 66 porque no fue la selección argentina en el Mundial en el 70 pero sí generalmente juegan en Barranquilla y de ahí es que pasa que Colombia también tiene mucha altura en su ciudad principal entonces los jugadores que vienen de Europa por ahí les comien juegan Barranquilla pero sí los llevan más igual en el último año sí se federalizó un poco acá en Argentina se fue en Córdoba en San Juan en Mendoza y demás Santiago bueno dicen que ahora en Lules se va a hacer un estadio ¿no? de cuántas personas 50.000 personas más grande que el de Santiago ¿qué va a ser eso? como si estuviera bien Tucumán económicamente pero eso no es plata de Tucumán no, sí o sea el proyecto de ley creo que el 60% del estadio va a ser con impuestos ¿con impuestos? bien esos son los impuestos que valen eso es lo que hay que pagar papá hay que pagar fútbol para todo tiene que volver o sea el fútbol gratis este y bueno estadio estadio fútbol la pelotita eh eh che ¿y ya fue el sorteo de Luquito o qué? sí no sé quién ganó no, no pude ver pero yo no ninguno no, no si no te hubieran etiquetado te imaginas si ganaba en vivo era tremendo te imaginas si ganaba en vivo era ahí no hacíamos virales boludo porque íbamos está haciendo un stream entré en un momento pero era era un protocolo escucha me parecía que iba claro me parecía que iba que este así que bueno bueno cantamos un poquito los capítulos que se viene Luchi para según lo que vamos rápido según lo que nosotros hemos más o menos pronosticado tenemos octavo de final Holanda Estados Unidos no igual el PROD es un capítulo aparte no nada que en serio de verdad sí sí está planificado con un capítulo aparte bueno ahí quedó definidos los octavos finales Holanda Estados Unidos Argentina Diyamarca Alemania Croacia Brasil Uruguay Senegal Inglaterra México Francia España Bélgica tremendo duelo y Suiza Portugal además yo puedo cambiar la opinión también de cara ya cuando se acerquen haya partidos despedidas lesiones todo eso lo volvemos a traer a Checker igual para que hagan su PROD escuchame que dicho sea de paso Portugal ya está en seis finales ¿no? sí ¿no? ¿cuál va a ser mi capítulo? el que está específicamente hecho para mí hay un ideal también no hay uno que dice ¿cuál es el de Checker? ahí está 18 de septiembre semana 24 curiosidades vestimentas o sea camisetas pelotas canciones hace el ranking propio de camisetas canciones y pelotas invitado a ser Emiliano Checkers sobre todo por tu conocimiento de camiseta Dian sí el mío es ese tengo tengo unas camisetas trucha acá el nivel de de truchaje de camiseta en Colombia es de alto nivel muy buen nivel de truchaje ¿habí esta última estela en Classic Football Shirts? no ah no he visto el video ese es increíble vos como has expandido eso porque vas primero vos no sé quién te lo recomienda vos no 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 yo lo sigo a eso desde que tengo de cemento 12 años que sigo esa página vas vos 12 años posta posta yo en 12 años yo descubro la página todo sobre camisetas y ahí le hacían propaganda Classic Football Shirts y yo decía yo cuando vaya a Londres voy a ir a ese lugar a ese lugar a ese lugar y bueno termino yendo y ahora es ultra famoso gracias a mí ha ido vos vos y yo yo le recomiendo a Leza ¿lo conocen a Leza? sí sí le escribo propiedad le digo está en Londres tenés que ir a este lugar y buscar la camiseta de Almirante Brown y ahí lo hago después ahora va Agustín Estela con Ari Che igual ahora ya están ultra a full sí hay que hay que volver ahí y volver para ir sí hay que ir yo no conozco el nuevo sí yo quiero ir ahí y comprarme algo algo caro algo caro y lindo bueno los próximos capítulos entonces ese va a ser el 18 de septiembre semana 24 bueno me guardo eso el 4 de septiembre tenemos un chill récords ¿cómo? ah ¿qué pasa? el 18 de septiembre o sea el próximo capítulo vamos a hablar de récords ah bien bien estoy preparado y en la semana 23 que vamos a buscar algún día ahí para actualizarnos va a ser video reacción a partidos importantes también vamos a tener invitados de algunos lados bien ahí estaría bueno vamos a ir del 10 al 1 ponerle de los mejores partidos de la historia sí sí tenemos mejores partidos goles aquí estamos perfecto bueno esto fue todo por hoy 2 horas 21 hablando de fútbol y un poquito de todo también como lo ha resumido sí sí ahora sale video de central y después vamos a estar con el el del clásico el domingo y un par de shorts ahí que van a ir saliendo a vos te pueden seguir también en twitter con tus hilos alta audiencia tuvimos hoy gracias ahí a emi chequer se subió sí muevo gente muevo gente muevo gente yo algún día quiero que hagan una entrevista si puedo entrar yo también como intérprete a Tomikoshi Tomikoshi foto le mandamos le mandamos nos contestó una cosa más bueno decíamos Luchito que te sigan en twitter para ver tu hilo se viene el de 2014 ¿no? sí así es revolución sánchez L estoy subiendo los hilos de cada capítulo y además de bueno diferentes tipos de estadísticas sobre todo de fútbol sí el próximo que tenemos que subir bueno estoy ahí pendiente con el Brasil 2014 vamos a tratar de sacarlo el sábado perfecto y vos emi que te sigan en twitter si quieren ver cosas gracias al fútbol ahora sí si son fans de la cruz no lo sigan porque ayer los guardiol y les saltaron a la lluvia sí sí me han saltado la gente que no sabe de fútbol claramente me ha saltado pero bueno ayer de la cruz jugó como verdadero de la cruz no de la cruz es totalmente un jugador que debe ser un buen jugador pero arruina el juego de River y lo viene demostrando porque la temporada pasada lo digo esto porque bueno tengo la oportunidad aquí en un medio público la temporada pasada de la cruz se lesionó a mitad de la temporada desde ahí empezó a jugar Palacios ¿verdad? no Palavecino perdón Palavecino no sabe el número del jugador ahí quiero hablar y a partir desde que de la cruz se lesionó creo que contra Rosario Central no sé con quién River no perdió ningún partido y salió campeón ah no porque Julián Álvarez se destapó y hizo 371.000 gol no bueno se destapó gracias a que River empezó a funcionar mucho mejor sin Nicolás de la cruz un jugador que arruina todo el funcionamiento de River y que bueno gracias a Dios ahora se va a ir porque sabemos muy bien como dijo Pablo Lavallén ¿cómo es tu Twitter? mi Twitter es emiseminiti tremendo un tweet totalmente un tweet totalmente poco marketingero pero bueno fanático de River de la coca cero de la coca cero de Lucas Rodríguez y Tomás Rebord Tomás Rebord lo quiero acá si todo lo posible si bueno chicos nos vemos nos vemos gracias por todo también